Vas a escuchar un programa de la noche paranormal que hicimos acá en La Pop, lo único que te pido es que primero, antes de empezar, le des un me gusta a este video, aprietes el like, le das me gusta, bien, perfecto, que te suscribas a mi canal, acá abajo, suscríbete a mi canal por favor, y que dejes algún comentario copado para que el algoritmo de YouTube recomiende más videos de la noche paranormal, hacelo ahora, mete pausa y después escuchas el programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs, la tendencia ha cambiado, los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis, y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. ¡Familias que cenan sin una caja boba que les distraiga! Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. ¡Oh, man, ese m***g usado en la televisión! Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Hola Héctor, ¿cómo te va? Bueno, un gusto saludarte Primeramente quiero felicitarte por tus logros Por tu premio Por tu Martín Fierro Soy Tito Hansen Quiero, además de saludarte Contarte una historia Que me pasó hace muchos años Donde trabajé prácticamente Me crié ahí adentro En un hotel muy conocido En Sierra de la Ventana Te voy a dar el nombre Si querés lo podés editar Cortarlo El hotel provincial El viejo hotel provincial De Sierra de la Ventana Donde entré a trabajar a los 14 años Y estuve hasta los 26 Y luego volví En ese interín En esos años Trabajé con mucha gente Muchos compañeros de trabajo Te puedo contar mil historias Me tocó Estar en varias partes En varios lugares del hotel Trabajando en distintos sectores En administración En cadetería En donde fuere Hacía varias cosas Hacía varias cosas Multiuso Como un empleado Prácticamente De la familia De los concesionarios Y muy Buen compañero de todos El tema es que Te voy a contar una De las historias Son muchas Me tocó en varias ocasiones Estar de sereno Ya que ese trabajo Era administrativo Pero a su vez No cualquiera Lo quería hacer Generalmente siempre Se ocupaban personas mayores Pero En este caso Me tocó a mí Era una Una noche de invierno Donde Ahí mismo funcionaba El casino Pero En los días En meses de Julio Junio, julio Y agosto El casino No funcionaba Así que Estaba el hotel Solamente Para hospedaje Uno de los hoteles Más importantes De cerrar De la ventana Entonces Bueno No había nadie No había nadie En el hotel Un invierno Cruel Viento Un poco de lluvizna Y Mucho frío Así que Me tocó Esa noche ahí Donde No tenían problemas Si te querías Dormir un ratito No había problema Había una sala De estar De televisión Donde te podías quedar ahí Y mirar tele Era piola Bueno Pero Ya el hotel provincial Tenía Muchos antecedentes De varios empleados De escuchar ruidos Y Y bueno Nosotros ya estábamos Acostumbrados Los ruidos Los que trabajábamos ahí Por lo tanto Cerrábamos las puertas Y Y Ya es como que lo aguantábamos Llega Toca timbre Dos de la mañana Aproximadamente Un matrimonio Buscando Una habitación Entonces Este Bueno Le abro Los atiendo Los Les tomo los datos Agarro la llave De la habitación Bueno Los acompaño Los atendimos Muy bien Y En un momento Pasó Más o menos Una hora Eh Ruidos Se escuchaban siempre Eran los únicos Hospedados En el hotel Así que Eh Me llaman Siento el teléfono Atiendo el teléfono Desde la habitación Hasta La recepción Donde estaba yo Y Hola señor Me llama la señora Disculpe que lo moleste ¿Por qué no 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 hace callar a los chicos Que están Corriendo en el pasillo Entonces Este Voy Voy Y prendo Prendí las luces De los pasillos Y Y listo O sea En el momento No podía decirle a la gente Mira Son fantasmas Son Ruidos Eh Pero se escuchaban Carcajadas de chicos Y no había nadie 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 Era Este El único acceso Adelante Donde estábamos nosotros Así que No había otro tipo de acceso Y bueno Así como muchas otras cosas Este Un compañero De trabajo Sí Que me reemplazó Eh En unos años Que yo no estuve Me contó que Venía Este Estaba Estaba En la recepción También En el lugar Que yo estaba Sereno Y vino una Señora Supuestamente Una señora Y sacó una llave La llave del lavadero Pero el lavadero No estaba funcionando Porque Ya Se destinaba Se destinaba Toda la ropería Del hotel Se La destinaba Un laverrap Que había Y se llevaba Toda Toda la ropa de cama Todas las Toallas Todo Se llevaba A esos lugares Y se Se pagaba Para Para que lo laven Y Ya no dependía De personal Y Bueno Vino Esta señora Le sacó Las llaves Y se fue Y él se asustó Porque No pestañeaba A esta mujer Eh Y él me cuenta Yo falté Cinco años Y él me reemplazó Después volví Y me contó Esta historia Le digo Pero si no trabajaba Nadie ahí ¿Cómo puede ser Que le sacó la llave? Si, si Después apareció El otro día Ahí la llave Entonces empezamos A ver En el legajo De Las personas Que habían trabajado Ahí Y en una Encontramos El legajo De la De esta mujer Que Había sacado La llave Había fallecido Hacia Cinco años Más o menos Que fue Los años Que yo falté Había fallecido Ahí nomás Cuando yo Me fui Y bueno Después volví Y esa persona Estaba fallecida Así que Como esas historias Te puedo contar Muchas más No te quiero hacer Muy largo El programa Así que bueno Héctor te felicito Nuevamente por todo Te mando un abrazo Te sigo siempre Soy colega tuyo Este Locutor en off Y locutor internacional Cuidate mucho Abrazo No bueno Ya me ganaste Si haces todo eso Ya sos re capo Loco Nueve de la noche Y once minutos En la república Argentina Tengo que decir Varias cosas Y todas son Serias Y en serio La primera Algo que acabo De advertir Cuando escuchaba El relato Del colega internacional Comenzó Su mensaje Diciendo Hola Héctor Que tal Te voy a mencionar El hotel En el que pasó esto Te pido por favor Esta parte No la pongas al aire El hotel provincial Ayúdennos ustedes No Quiero decirles de verdad No llegamos a hacer todo O sea Somos Le ponemos toda la voluntad Pero no llegamos A escuchar A escuchar todo 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 Le cortamos el silencio Adelante Le cortamos el teatral Y que Dios te ayude En el medio No nos metan cosas así Porque van a salir al aire Ya se los digo Van a salir al aire Yo no me hago cargo No quiero salir al aire Además por eso Yo no me hago cargo Porque directamente No digas cuál es el hotel La próxima Que mandes el audio Decía En un hotel muy conocido Así nos evitamos En realidad vos Que no querías decirlo Y lo terminaste diciendo Eso como primer punto Segundo punto Ayer cuando me iba De acá de la radio Antes del pase Les propuse Un ejercicio Onírico Que tenía que ver Con esto de los sueños lúcidos De encontrarnos En un sueño Bueno Yo no sé si todos Los que están ahora Escuchando la radio Ayer estaban Al final del programa Si no Van a buscar el programa A mi canal de YouTube A arroba trasnoche paranormal A arroba trasnoche paranormal El ejercicio El ejercicio salió Mal Con algunas repercusiones Inesperadas Desde el vamos Me gustaría Antes de anunciarles Cuál es el patrón O cuál es el denominador común Entre la cantidad Entre la cantidad De mensajes Que recibí Durante el día Me encantaría Que si Hiciste el ejercicio Y llegaste A ver algo O llegaste A leer Que decía La pancarta Que yo tenía Me mandes ahora Un mensaje Privado Por Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Quienes hicieron El ejercicio No importa Que no hayan Tenido la posibilidad De leer Que decía Ese papel Cuenten Que les pasó En un rato Promediando el programa Les voy a contar Algo que ocurrió Pero pueden escribirme En Arroba Héctor Locutor Ok Mi cuenta De Instagram Abrimos el directo De la radio Para contar historias Bienvenidos al ritual Bienvenidos Y bienvenidas A la noche Paranormal Hasta las doce Hasta que sea febrero Cuatro Quinientos Treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Es el directo De la radio Ya marcalo Cero once Cuatro cinco Tres cinco Cuarenta y dos Cero cuatro Cero once Cuatro Quinientos Treinta y cinco Cuatro dos Cero cuatro Desde cualquier Lugar De la Argentina Llámanos Para salir al aire Ahora Cero once Cuatro cinco Tres cinco Cuarenta y dos Cero cuatro El whatsapp Paranormal Es el once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Ahí podés Además de agendarnos Escribir la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala Al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Vivo Dos puntos El título De la historia Al once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Audios de whatsapp Al mismo número Once Veintisiete ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Entre todos los audios Que hoy lleguen al whatsapp Voy a regalar un libro De la noche paranormal De los últimos que quedan Porque no se hicieron Reimpresiones Audio de whatsapp Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero Siete Tres También podés Escribir tu historia Tomarte un par de minutos Redactar Lo que te pasó Lo que viviste Y también enviarlo Al once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero Siete Tres Daniel Estás en vivo Buenas noches Buenas noches Gracias por esperarnos Gracias por estar ahí Bueno te escucho Escucho tu historia Dale Te hago un pequeño Entradita Para entrar después Yo en el año Ochenta y seis Tuve un accidente Muy grande Con el coche Del cual me sacaron Prácticamente muerto Estaba sin pulso Blanco Me prestaron Los primeros auxilios En una ambulancia Estaba en el hospital Tuve varios meses En terapia intensiva Y bueno Eso después de ahí Ya empieza Todo lo que me sucedió Pero Desde ese Desde el ochenta y seis Hasta ahora Me han aparecido Cinco casos De los cuales Tres tuve Como hablando De persona a persona Frente a frente Los otros dos no Si me permití En los próximos programas Te voy a ir contando Sí, claro Obvio Manejalo Manejalo Obviamente Y hoy ¿Qué nos querías contar? El que te voy a contar Es Hace unos años Había Un baile En el cual yo iba Con amigos Y en esa oportunidad Fui solo Bueno Estuve tomando una copa Y en un grupo De chicas Vi a una en especial Que me llamó la atención Podía haber elegido Cualquiera Pero No sé Me gustó el vestido Me miraba Subo a la escalera Porque era un entrepiso Me pongo a charlar Cuando me Voy bajando la escalera La tomo de la mano Noté que la mano Estaba muy fría Y estábamos en verano Pero no le presté atención Seguimos charlando Estuvimos bailando Hablamos Nos sentamos En un Después de bailar Nos sentamos en una mesa Estuvimos tomando algo Y cuando le doy un beso Se repite la misma cosa La cara Elada Y ahí ya algo Viste No le comenté nada Pero me quedó Una pequeña Duda Pues estábamos en verano Una vez que estábamos invierno Y en ese En ese momento Pasa un muchacho Le mueve la mano Y se le cae Un La copa De cerveza En el vestido En el pecho Bueno Estuvimos ahí hablando Me dice en un momento Mirá me quiero ir Porque me siento incómoda No me gusta estar así Bueno le digo Te acompaño No, no hace falta Yo vivo acá cerca Bueno listo Nos vemos el sábado que viene Bueno listo El sábado que viene Se viene El segundo No viene Viene al tercero Le digo Mirá que Estuve esperando No me quedé hablando Con mi mamá Y Me hizo tarde No viene Disculpame Empezamos a bailar Cuando llega el momento Del cierre Digo ¿Te puedo acompañar? Sí, ahora sí Acompañame Bueno Salimos al baile Hicimos una cuadra Y me dice Vivo acá Bueno listo Le vuelvo a dar un beso Y veo Yo me doy la media vuelta Y me vuelvo Y veo que cruza La vereda enfrente Cruza una reja Un portón de reja La traspasa La traspasa Como si no hubiese nada Sí Y ese portón Es el ingreso principal A un cementerio Bueno Vos sabés que yo te estaba Dejando A relatar El testimonio Porque esta historia La escuché muchas veces Sí Es muy conocida Salí en los diarios Me han hecho notas En mi casa Pero esto te pasó A vos real Sí ¿En qué año fue? Y hace Más de Diez años Cinco años Más No, más Oíme Tendría que ver Los recortes de diario Y cuando O sea En algún momento Vos detectás Que estuviste Interactuando Con un fantasma Sí Porque No, no sé Yo en ese momento Le toqué la mano Es como Cuando te lavas la cara Las manos Que está fría Pero no había ido al baño Nada Estábamos en verano Después cuando Ese portón Es el portón principal Del cementerio Cuando la vi pasar por ahí Mami Para salir corriendo No me daban las patitas Para correr Llego a casa Asustado Cierro con llave la pieza No quería ser manada Con nadie Al otro día Lo llamo a un amigo Le explico el motivo Y me voy a la comisaría Le explico Los policías Se miran entre ellos Y le digo Por favor Aunque sea Acompañame Si no querés entrar Acompañame hasta la puerta Porque me pasó este Bueno Efectivamente Me acompaña uno Entramos En eso le digo Lo cruzo Que cuida el cementerio Le digo Mirá Me pasó esto No Faltó poco Para que se riera Le digo Decidme el nombre Me dice Rosana Pero no sé el apellido Y bueno Mirá Si no tiene el nombre No podemos hacer nada Digo Permitidme Voy a caminar por acá A ver si veo algo Y caminando Sobre la pared Que da En ese momento A la izquierda A la derecha mía Sobre el pared De donde había una tumba Y había algo Extraño Arriba de la tumba Me llamó la atención Porque Me voy a acercar Hasta allá Porque veo algo Que no 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 Y estaba la mancha Y todavía tenía El olor a cerveza Gracias Daniel Gracias por contar la historia Te mando un abrazo grande Gracias de verdad Un abrazo Chao Chao A mí me pasa algo particular Y también entiendo Entiendo todo Pero lo que me pasa es esto Ya esta historia Del fantasma No me la creo No puedo creer Que esto sea verdad Perdón Es la primera vez En 10 años del programa Que voy a decir algo Que en general Trato de no hacer Que juzgar la historia Que me cuentan Pero ahora Me siento en la En la obligación Moral Primero Y Si se quiere Para sostener La poca o mucha Credibilidad Que uno pueda tener A veces hay que jugársela Yo no creo En esta historia Para mí es mentira Para mí es mentira Para mí Es algo que leyeron Y Y Tienen ganas Algunas personas De contarla Como si les hubiera pasado Pero es algo falso Es más Estoy seguro Que nunca pasó eso Estoy convencido Que nunca pasó Porque Es siempre lo mismo Siempre el mismo relato De la persona Lo sé de memoria Fuimos a un boliche Daniel no te sientas mal Igual No No es un Un delito Solamente pienso Me pongo en el lugar De la persona Que está escuchando Que a los tres segundos Del relato Dice otra vez La historia del fantasma A mí me pasa lo mismo Pero entiendo también Que debe haber Alguna necesidad De contarlo Como si Le hubiese pasado En este caso A Daniel Pero podría ponerle Cualquier nombre Porque escuché Muchas personas En este tiempo Contándome lo mismo Y no puedo creer Que sea cierto La sea de memoria La historia Fui a bailar Estuve con una chica Siempre es encima así No es al revés No es una mujer Con un hombre Estuve con una chica Se manchó el vestido La campera La llevé a la casa Cuando la estoy llevando Me fijo la dirección Y justo era un cementerio Y veo como atraviesa El paredón La reja O lo que sea La tranquera Se desvanece Cuando entra el cementerio La persona ya Ya ahí A ese punto El relato Es inverosímil Porque la verdad Perdón Yo si me pongo En el lugar Del protagonista Vamos a hacer de cuenta Que me voy de acá hoy Y voy a tomar algo Acá por Plaza Serrano Con alguien Que dicho sea de paso No vendría nada mal Voy a tomar algo Con alguien A Plaza Serrano Digo Plaza Serrano Por nombrar un lugar Porque me queda cerca De acá Dejo el auto estacionado En el mismo lugar Donde está Conozco una chica Empiezo a charlar con ella Hay buena onda La toco y está muy fría Bueno Pero digo Capaz que le bajó la presión No siempre se cena Con Héctor Ross Y entonces digo Bueno Lo puedo entender Lo que significa Y en un momento Me dice Llevame a casa ¿Cómo no? La llevo a la casa Me da la dirección Y la dirección Es Jorge Newberry Bueno Se echa carita Ya ahí Me cago todo yo Ya te digo No, no Perdón No te llevo Porque pienso acá Va a pasar algo O sea No puede terminar bien Esta noche Ya cuando me decís La dirección Y me fijo en el Waze Y es un cementerio Ya ahí te digo No, pará Acá hay algo raro ¿Vos sos un fantasma? Ya ahí la encaro Vos sos un fantasma Ya sé cómo termina esto Por eso me llama la atención Que nadie se da cuenta de eso Me dice Macarena Bancando su trabajo Eran otros tiempos Eran otros tiempos Sí, no Porque ya Igual no importa Lo entiendo Pero digo Me parece raro La seguridad Con la cual Se puede sostener El relato Bueno, quiero decirles Que yo no lo creo Así que Es la única historia Que me gustaría No escuchar nunca más Si se puede Si hay chance No sé qué piensan ustedes Que pensamos Que nos escuchás Pero es lo que me pasa a mí Y les pido disculpas Porque si Ah, esto Se le mancha una ropa La lleva al cementerio Se mete en el cementerio Ya es raro Atraviesa la pared Ya es rarísimo eso Que la persona Se vaya a la casa Como acá no pasó nada Al otro día Siempre pasa lo mismo Habla Se olvidan algo Le va a buscar la campera Lo que sea Y tiene dos remates La historia Que cuando va Al Cuando va a la casa La dirección que le dejó la piba Toca en el timbre Sale una persona Y dice No Usted me está cargando Esa es mi hija Que falleció hace 40 años Cosas así Como Y el segundo remate Es este Acompáñeme Si usted no me cree Van al cementerio Van a la tumba De la persona Y arriba de la lápida Está la campera Que le prestó la persona El día anterior Bueno Tratemos por lo menos Por dos años No contar esta historia Gracias Daniel Un abrazo grande Jimena Estás en vivo Buenas noches Hola Buenas noches No sé si compartís Querida No me vas a contar Que conociste a alguien En un boliche Y lo acompañaste No por favor No Incluso cuando te estaba Escuchando Me sonó a que En alguna película También la vi La que faltaba La que faltaba Encima de una película No por favor Bueno Te escuchamos No yo te voy a contar Una experiencia Que tuve Cuando estaba embarazada De mi primer hijo Que me pasaba De mañana Me levantaba Temprano Porque mi esposo Se iba a trabajar Y yo me quedaba Me quedaba sola En ese momento Te hago una aclaración De que yo Uno de los vecinos míos Que vivían en el fondo Ellos hacían Prácticas Con No sé Nunca supe bien qué Pero sí Mataban animales Sacrificio Se escuchaban tambores Siempre se escuchaban Campanas Cosas Entonces digo Teníamos esa energía Ahí en el fondo De nuestra casa Que bueno Que eran los vecinos Y bueno No había otra Entonces Cuando yo estaba embarazada Me empezó a pasar Que después Que se iba a mi esposo A trabajar Yo me quedaba sola Me volví a acostar Porque era bastante temprano Y me dormía Pero me quedaba como Era un sueño diferente O sea no me dormía profundo Y yo sentía Que como que Entraba alguien A mi casa Entraba a la cocina Yo escuchaba A la cocina Y yo en ese entonces Tenía el baño Tenía doble entrada Una entrada Estaba por mi cuarto Y la otra por la cocina Entonces se abría La puerta Del baño Que daba la cocina Yo sentía los pasos De esa persona Entraba a la cocina Entraba a mi cuarto Y estaba todo Estaba todo vestido De negro Y se sentaba En el baño Y yo ahí entraba a la cocina Pero no me podía mover Y él me quería Como ahorcar Y ahí yo desesperaba De que me quería despertar Porque me ahogaba Y ahí bueno Cuando lograba despertarme Salir de esa parálisis No había nada Y eso me pasó Consecutivamente Casi todas las mañanas Incluso había mañanas Que yo me quedaba despierta Para que no me pasara Y claro Mi miedo era Cuando naciera el bebé Que iba a pasar Porque esa presencia Estaba en mi casa Y bueno Después Cuando nació de bebé No me pasó más Y tiempo después Cuando yo encontré Una compañía de trabajo Que trabajaba Estas cosas De tarot De la magia Me dijo Le conté la historia Y me dijo Que cuando nace un bebé Este Es una bendición Entonces Que si había algún espíritu O alguna energía negativa Este Bueno El nacimiento del bebé Como que la Como que la expulsa Digamos No sé Qué fue eso O qué Pero después Quién nació Nunca más Este La experimenté Y bueno Puede ser también Que haya sido Alguna energía De 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 Que teníamos Y Perdóname ¿Alguna energía De qué? ¿Alguna energía De qué? Y yo supongo Capaz que alguna energía De 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 Los vecinos Ah De los vecinos Que algún Trabajo Que hayan hecho Y que justo Se liberó Algún No sé Porque Era muy Yo la pasé Muy mal Era muy Tenebroso Esa energía Que venía A matarme Y bueno Este Yo incluso La contaba Y bueno Nadie me creía ¿No? Este Yo estaba Realmente Preocupada De qué me iba a pasar Después cuando yo estuviera Sola Y con Con el bebé Y bueno Está por suerte Cuando él nació Se escuchó Y cuando Y cuando estaba embarazada De mi tercer hijo Este También tuve Una experiencia Rara Que yo estaba Me había quedado En la casa De mi madre A dormir Esa noche Con Ya tenía Dos hijos Yo Y también Estábamos solos Los tres Y escuchamos Subir a la casa Y mi nene En ese entonces Tenía Siete años Me despierta Me dice Ahí hay alguien Adentro de la casa Bueno Nos levanta Vamos Vamos a andar Y Y Y me resulta Que no había Había en la casa Y se siente En el baño Ves que había una luz Abro el baño Y estaba la ducha Prendida Como si alguien Se estuviera bañando Y Bueno Y estábamos Solos ahí Los tres Y nadie había Se había bañado Ni nada Y Y justo Digo Me llamó la atención Que Embarazada Fue que tuve Esas dos Experiencias Paranormales Que uno Como que No sé Si uno estaba Más sensible Pero son dos Experiencias Que me quedaron Ahí marcadas Sobre todo La primera Que fue realmente fuerte Porque La sensación De la persona Que me quería matar Y Y yo no poder moverme Y todo eso Fue fuerte Me imagino Me imagino Gracias Jime Por contarlo Bueno Un beso Que pasen bien Un beso grande Chau chau Era No uruguaya Re contra uruguaya Por la manera de hablar Y por el que pase bien Estamos en vivo Quédense con nosotros Vamos hasta las 12 de la noche 9 y 32 Para hablar Para salir al aire Para llamar 4-535-4204 Es el teléfono Directo de Pop 0-11 4-5-3-5 4-2-0-4 Whatsapp Abierto 11-27-84-1-0-7-3 Audios Regalo un libro De la noche Paranormal No cuelgues Manda tu audio Ahora Pedile audios A tus amigos A tus familiares Manda por los grupos De Whatsapp Che Me pasan en un audio La historia paranormal Que me contaron Tal sábado en el asado Lo que fuere Que te lo manden a vos El audio Tus amigos Tus grupos Tu gente Y vos reenvianos Ese audio Al Whatsapp paranormal Al 11-27-84-1-0-7-3 También Me gusta mucho leer las historias Así que pueden escribirlas también A ese Whatsapp 11-27-84-1-0-7-3 Acordate que este programa Y todos Los episodios de la noche paranormal Y las historias centrales Yo las subo a mi canal de Youtube Que es Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Vayan todos A Youtube A suscribirse Toquen la campana de notificaciones Para no colgar No perderse nada Arroba Trasnoche Paranormal De hecho Este sábado 4 de febrero Segundo episodio Mano a mano paranormal Este sábado 4 de febrero Medianoche En Arroba Trasnoche Paranormal En Youtube No te lo pierdas Ahí está El canal para suscribirse Y activar las notificaciones También en mi cuenta De Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Hay un video fijado El primero que te aparece En el feed Metete ahora En Instagram En Héctor Locutor Ok Héctor Locutor Ok Si todavía no me seguís Empecé a seguirme Arroba Héctor Locutor Ok Y una vez que me seguís Te invito a ver Esa previa Esa venta Que hicimos Y que colgamos recién A propósito Del mano a mano Paranormal Arroba Héctor Locutor Ok Che con respecto A la historia De la chica del cementerio La gente opina En el Whatsapp En el 11 27 84 107 3 A ver que dicen Hola Héctor Que se yo Puede ser que este caso Sea mentiro O inventado Pero puede ser real Puede ser que ese fantasma Se le aparezcan Muchas personas Saludos Bueno para Acá yo pienso Un gris Digamos Por eso Lo que decía Medión Joda Al principio Ponele que es verdad Que Que los muertos Pueden interactuar Con nosotros O sea Yo no dudo de eso Eso si creo Que puede ser real O posible Me parece como Inverosímil Inverosímil La historia Esta De De Tan cuentito ¿No? Tan Tan similar Además Pero si creo Que uno puede interactuar Con alguien fallecido De hecho Lo hemos hablado Con las heras Se lo voy a preguntar Antonio hoy Se lo voy a volver a preguntar A ver que dicen Buenas noches Para todos Si Héctor Coincido con vos Si la verdad Que ya Cansa La historia Esta del fantasma Del vestido Si ya la escuché 500 mil veces Matías Bueno Matías Un abrazo loco A ver que más dicen Si Héctor Sabes que si Tenés mucha razón Marcelo El vigilador del GLEU Tenés mucha razón En lo que decís Con esa historia No sé si Bueno El tema Ese Hotel California Lo habrás escuchado Si Pero quisiera Que mires el video Hotel California Pero hecho por el Grupo este Bandidos Que conoce Una chica Que la acompaña En la casa Mirá el video Que después El muchacho Recorre el cementerio Y encuentra La foto de la chica Con la corbata Es más de lo mismo Fijate Míralo Héctor Siempre Siempre Con la power Siempre con La pop Con la power Escuchando toda la noche Marcelo El vigilador del GLEU Con la power Mando el chabón Bueno está bien Mientras nos escuches A nosotros está bien La pop 101.5 Por favor no se olviden eso Che no Pará Hay como muchos grises Con esto Y yo lo hago a propósito También Un poco para picantear Si no es reaburrido Pero si creo Que puede uno Interactuar con Fantasmas O con fallecidos Creo en eso Creo también Que cuando entras Al cementerio Se te puede pegar Un muerto Lo creo Porque además No te digo Que me pasó a mi Pero si hablé Con un montón de gente Y las dos o tres veces Que fui a cementerios A grabar algo Para algún programa O para lo que fuere Viví experiencias raras Paranormales Sobrenaturales Una muy común Y recurrente Te dicen Que cuando vos vas Al cementerio A un responso A un último adiós O sea Cuando vas A acompañar A un cortejo fúnebre En el momento De la inhumación Por ejemplo De un cadáver En ese trayecto En ese momento puntual Donde La emoción reinante Es la angustia Y la tristeza Por la despedida Ese momento Que es tan horrible Para los que En algún momento Hemos pasado Sabemos que es horrible eso Es ese El portal Que se abre Donde mucha gente Que estuvo acompañando A un cortejo fúnebre Hasta la última morada Vivió experiencias Paranormales De este estilo Cruzarse con alguien Que se asoma Atrás de algunos De los árboles Alrededor de la tumba O interactuar En ese cortejo Con alguien Que no es ni amigo Ni familiar del muerto Pero interactuar Así como Como si fuera Una persona De carne y hueso Hablar Tocar a la persona Tal vez incluso Le pueden dar una carta Una flor Lo que fuere Cuando después Vuelven Para preguntar Quien era esa persona Con la que habían hablado Resulta que no era Que nadie la conocía Esa persona Que no estaba ahí Y que era un fantasma Que dicen Los que saben Que son espíritus De fallecidos Que tienen su cuerpo ahí Porque también Hay que entender esto En el cementerio No está la persona No sé En qué pensás vos Cuál es tu creencia Tu fe Yo acá Banco Lo que a mí me parece Pero también Escucho opiniones diferentes Pero digo Me da la impresión De que lo que está ahí Es el cuerpo Respeto mucho Los rituales En el sentido De las personas Que sienten Necesitan O les hace bien Bueno Capaz no es la frase Que sienten O necesitan ir Periódicamente A dejar una flora A un cuerpo Pero para mí Ahí no está la persona Hay un cuerpo Que incluso Se va deteriorando Hasta que no queda nada Pero bueno Es como la ley de la vida Por eso digo Se abre un portal Donde los muertos Que tienen su cuerpo En ese cementerio Vienen a buscar A los que llegan Esto sí lo creo Es otra cosa Hay más audios 11-27-84-1073 Hola Héctor Te felicito Por el programa Te vengo siguiendo Hace rato La verdad Que está muy Muy bueno La verdad Que estoy acá Cuidando una maderera Estoy solo Todas las noches A veces da miedo ¿Qué te haces? Yo también Tengo una historia He salido con una piba Que estaba muerta Un par de fechas Y fue increíble Casi quedé medio Medio tocado un tango Pero la verdad Que te felicito Te dejo mi número Un beso grande Para todos Si querés Escuchar mi historia Esta sí la creo Es la de Mirá La conté en algún momento Pero la conté una sola vez La cuento de nuevo rápido Tengo un amigo Al que le dicen Chiche Chiche me contó una vez Antes de Ahora está casado Pero en algún momento Estuvo soltero Y salía Tenía relaciones informales Cuando era adolescente Este hombre Chiche Década del 80 Conoce a una mujer A una piba de su edad Muy seductora Muy bonita Hegemónicamente Hablando si quieren Con un cuerpo Este Despampanante Morocha Ojos negros Y según lo que me contaba Una piba rara Me empiezan a salir Tienen Bueno Encuentros Este amorosos Y él siempre me decía Que cada vez que estaba Con la Con la mujer esta Se sentía raro Sentía Que después de El encuentro sexual Quedaba Recontra mal De la energía A él O sea Le doy a la cabeza Bostezaba Quedaba como Apagado Esto Esto El primer indicador De algo extraño Este pibe En su momento Era evangelista Y entonces Iba A A la iglesia Periódicamente La mujer esta No lo acompañaba Y las pocas veces Que lo acompañó Se quedaba en la puerta No entraba al templo Esto le empieza A llamar la atención A este hombre Entonces en un momento Le Empieza a atar cabos Le dice Che esta mujer no me ama Esta Esta piba no me ama Acá hay algo raro La cita A tomar un café En En un café Que no sé si sigue existiendo Pero estaba En la calle Rosario Y José María Moreno En caballito La invita a tomar el café La chica va Y él le empieza A reprochar estas cosas Che porque vos No me acompañás nunca A la iglesia ¿Por qué vos no No estás conmigo? ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué es lo que a vos Te pasa conmigo? Porque yo me siento raro Le dice La flaca lo mira A los ojos Lo toma de las manos Le clava las uñas Que según lo que él me relata Tenía uñas largas Y negras Y le dice ¿Vos todavía No te diste cuenta Quién soy yo? El pibe la mira Y le dice El nombre No sé El nombre de la chica No, no Le dice Yo soy el diablo La piba se para Lo suelta Le suelta la mano Se va Y nunca más la vio Nunca más la vio Es decir Cuando él la rastreó O la buscó Esto es previo A épocas de redes sociales De Facebook Y todo esto No, no la encontró No la encontró No sabía Donde vivía La piba Porque la dirección Que le había dado Era falsa Y él nunca La había acompañado A la casa real O sea La había acompañado A la esquina Y nunca Había entrado A la casa Y él me lo cuenta Y me dice Mirá Yo no sé Si creer Pero esto me pasó Lo mismo digo Yo no sé si creer Pero esto pasó 11 27 84 1073 Héctor Buenas noches Yo las primeras veces Que escuchaba Te escucho Desde el 2015 Las primeras veces Que te escuchaba Lo creía Héctor Y bueno Ahora no pude Escuchar el relato De este muchacho Lo enganché Ya caminado Pero mi pregunta Es la siguiente ¿Vos creíste Desde un primer momento O nunca creíste Esas historias Bueno Un saludo Diego de Granbur Y bueno Siempre te escuchamos Con mi hijo Nico Un abrazo Héctor No Yo al principio Si lo creía Creía en la posibilidad De que ocurriese De hecho Sigo creyendo En la posibilidad De interactuar Quizá con un desencarnado Hasta ahí creo Me llama la atención Que la historia Siempre es la misma ¿No? O sea Lo de la campera Lo de la mancha Lo del cementerio Digo bueno Bueno O una de dos O estamos Deformando la leyenda Urbana Y cada uno le agrega Sal y pimienta A gusto O Bueno Efectivamente Puede ser que En distintos lugares Y en distintos tiempos Pasó algo parecido Pero es como Menos probable ¿No? O sea Me da más la impresión De que es un relato Que vale capaz Para un fogón De amigos Pero para la radio Si yo lo Me pasa esto a mí La verdad No les quiero mentir Si llamo del boludo Y escucho la historia Como si no la conociera Ustedes van a decir Pero Héctor Te la contaron 40 veces la historia Eso me pasa a mí Por eso Quería intervenir En decir Lo que siento Pero obviamente Tampoco es personal Y cada uno puede contar Lo que quiera 1127841073 Hola Héctor Rossi ¿Cómo estás? Sí Me escuché Y me llamó la atención También de historia La única forma De probar Si es verdad Es Habrá que ir un día En el cementerio No sé si No me gustó Me enganché Y no No pude escuchar Del todo Pero por lo que entendí La única forma De averiguarlo De verdad Es yendo ahí Y sacar conclusiones Verlo por Nuestros propios ojos Creo yo Abrazo No Sobre todo Abrazo Lo que me parece Es que este hombre Por ejemplo Daniel Que hoy hablaba Decía Tengo que buscar Los recortes De los diarios Porque probablemente O según lo que él decía Salió en los periódicos Bueno Ahí ponerle Habría un dato Para saber En qué cementerio fue Tampoco yo me quiero poner En ese lugar De empezar a preguntar Los detalles Porque eso ya No es lo importante En este caso Para poder darse cuenta Si la historia ocurrió Sí Pero no para el programa Los detalles Los dejo siempre A consideración De los que escuchan Pero sí Capaz ¿En qué cementerio fue? ¿Qué año? ¿Qué día? ¿Cuál es la tumba? Vamos a buscarla ¿No? Como para ponerse ahí En periodista O en detective A ver qué más dicen Hola, qué tal Héctor Soy Alejandro Yo creo que estas cosas Nadie cree Hasta que te pasa Esto es así Yo no juzgo A nadie Pero yo creo Que estas cosas Nadie las cree Hasta que a uno le pasa También, eh Buena mirada Me gusta Sí, obviamente Puede ser Que como a ninguno De nosotros nos pasó Directamente creemos En el relato Es en literatura 11-27-84-1073 ¿Cómo andás, Héctor? Soy Emiliano De Viedma, Rionero Yo creo que como La historia esa Que contó recién el hombre De que vos decís Que es mentira Por ejemplo Ayer Que te escuchamos Con mi señora Del señor Que se cruzó A un Al papá de un amigo Que estaba muerto Hace más de un año También Es recurrente La historia Si vamos por eso Hay muchas historias Que van a contar Que son recurrentes Como la del parálisis De sueño Un montón de esas Yo creo que Puede ser verdad También Pero no es lo mismo Capaz que yo no me Hice entender O vos lo comprendiste mal No es lo mismo Hay cosas Y eventos Que son recurrentes Pero acá Los detalles De la historia Hacen que todo El relato Sea similar Esa es la diferencia Parálisis de sueño El evento Es siempre igual Lo que cambia Es lo que experimenta La persona Esta máxima Se aplica a todo Porque no estamos hablando Del evento en sí De me crucé Con un fallecido Sino del relato Minucioso Y detallista No sé si Me hago entender 1127841073 Hola Héctor Lo que vos estás contando Son todas las damas De blanco En todo el mundo Siempre hay una dama De blanco Nosotros tenemos En la Recoleta Rufina Cambaceres Esa es la más famosa Después Como dijo El chico Que dijo Con la La canción Hotel California También que relata En todas Dicen que en todas Las ciudades Se repite la misma Historia De la dama De blanco Que en Argentina Rufina Según los entendidos Rufina Cambaceres Que está en el Cementerio de la Recoleta Un beso grande Siempre los escucho Alejandrina La profe de Tigre Gracias Alejandrina También banco Lo que vos decís O sea Esto es un Un punto medio Entre el relato Similar Y el evento Eso sí lo creo Pero igual Tampoco importa Lo que a mí me pase Yo solamente Les cuento Como una opinión más Lo que no hago nunca Que es juzgar la historia Hoy tenía ganas De hacerlo Puntualmente con esa historia Lo de la dama De blanco Puede ser un evento Que ocurra En todos los cementerios Del mundo Eso sí puede ser Pero son historias Diferentes A eso me refiero A mí lo que me hace ruido Es la historia similar Pero eso nada más Y también lo pienso A fines Del entretenimiento Del programa De que no se aburran De escuchar siempre lo mismo No puedo no decir Que eso para mí Es lo más importante Lo otro Es una anécdota 11 27 84 1073 Hola Héctor Yo soy de Zona Sur Y mi familia Siempre me contó Que esa misma historia Digamos Con otros condimentos Digamos De que había Pasado aquí en Quilmes De una chica Pero el condimento Extra era que La chica tenía Una mancha de café En la campera Y cuando él encuentra La campera En el cementerio Como vos dijiste Tenía la misma mancha De café De un café Que ellos habían tomado La noche anterior Al salir del boliche Así que si La historia Es bastante conocida Y cada uno Le agrega Digamos Su toque Distinto Saludos Te escucho siempre Sofía Saludos Gracias Sofía Che que sirva también Esto de interpelarnos Entre todos Y todas Para generar Más contenido Para el programa En definitiva Es eso A mí me gusta Escuchar las historias En primera persona Y un poco También es lo que pasa Cuando grabamos Las historias centrales De hecho En un rato Hacemos el adelanto De la de hoy Que ya les titulo Se llama La isla del hombre Decapitado Esto ahí A esto voy Yo creo que todos Todas Vivimos Un evento Sobrenatural Cada vez que Abrimos el programa Y a mí Me gusta encontrar Sinónimos En esto de Una historia Paranormal Sobrenatural Misteriosa Mística Espiritual Inexplicable Y todo lo que Podamos agregarle Es para abrir El espectro De los relatos Tuyos De lo que vos Viviste Porque Mirá Con este programa Pasa algo Particular Para mí No sé si Vos pensás Lo mismo que yo Es tan importante El contenido De la historia Como la forma De contarla Y a veces Es más importante La forma de contarla Que el contenido De la historia ¿Se entiende Lo que digo? No es lo mismo Decir Vamos a poner De ejemplo Que la historia Es Me levanté A las 3 de la mañana A orinar Y en el camino De la habitación Al baño Se me apareció Una anciana A la que le faltaban Los dientes Te lo cuento Si no Sabes Héctor Que me levanté Me estaba haciendo pis A las 3 de la mañana Y fui al baño Y cuando estaba llegando Al baño Vi una vieja Que le faltaban Los dientes Ok Te cuento lo mismo No me podía dormir Eran casi Las 3 de la mañana Con las luces Apagás Y solamente La luz de la luna Entrando por la ventana Me incorporo En la cama Me siento Tratando de tener La columna erguida Porque ya percibía En mi cuerpo Que algo raro había El ambiente No era el de siempre Yo vivo solo Por eso tenía miedo Me paro descalzo Y empiezo a caminar Hacia el baño Tengo que recorrer Un trayecto De 200 metros El pasillo es largo Justo cuando estaba Por llegar a la puerta Vi una mano Que se asomaba Detrás del marco La mano temblaba Tenía uñas largas Y en algunos dedos Directamente No tenía uñas Estaba en carne viva Era una mano esquelética Se empezó a asomar Y allí la vi Era una vieja Una anciana Totalmente desdentada Que me miraba Y sonreía Bueno, esto que acabo De hacer Que es contar lo mismo De dos maneras distintas Ahí me parece Que está como El bonus track De la noche paranormal Yo intento hacerlo Yo intento hacerlo de mi lugar Pero te lo propongo A vos también No nos olvidemos Que es un programa De radio O sea Ninguno de nosotros Nos sentimos Orgullosos De hablar de fantasmas Quiero decirles Esto no es una guerra De ego De somos los que Hacen fantasmas A mí cuando alguien Me viene a chapear Con el hecho De eso Que se no sea Yo soy investigador Desde la década Del 80 Bueno, te felicito No me interesa O sea No es eso Lo que queremos hacer En la radio Y lo que hacemos De hecho Es todo lo contrario Es contar historias Entonces Es algo a lo que podemos Acceder cualquiera De nosotros Y a mí me gustaría Que también Por eso te lo comento Que nos estás escuchando En la manera En la que relatamos El evento Está la historia Está como el clima Y ahí apuntamos ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay pequeñas historias No hay historias Simples No hay historias Que no sirvan para la radio Todo es una historia Paranormal En función de haber vivido Un evento De estas características Y al momento En que salís al aire Yo te ayudo también A veces A veces quedándome callado Porque cuando el relato Viene bien Yo me quedo en el molde Pero cuando Quizá me doy cuenta Que te puedo dar una mano En la repregunta O en el subrayar Alguna parte de tu relato Me involucro Me parece interesante Que entre todos Construyamos el programa ¿A qué voy con esto? Que Todas las historias Son válidas ¿Ok? Y creo que todo el mundo Vivió un evento paranormal Por sobre la leyenda urbana ¿Ok? Digo Todos podemos contar Esas leyendas Y de hecho Acá lo hacemos De vez en cuando Pero lo enmarcamos En una columna Cuando viene azul O cuando la mona Cuenta algo Incluso yo a veces También le pongo Voz a una historia Que es una leyenda Pero busquemos En nuestra vida cotidiana Esos eventos Sobrenaturales Insisto No hay historias Que no son atrapantes Que no sean atrapantes Desde que se golpean Las tazas En la alacena Todo puede ser Una historia paranormal ¿Bien? Así que los invito A contarla A enviar un audio Al 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Audios de WhatsApp Relatando tu experiencia paranormal O la escribís Y yo la leo 11 27 84 1073 El directo de Pop 4 535 4204 4 535 4204 Ya estamos completamente en vivo Te podés reportar en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí está el video Para reportarse Pueden mandar un mensaje privado Arroba Héctor Locutor Ok ¿Desde dónde Y con quién Nos están escuchando Es el momento? Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok ¿Qué opinas De lo que acabo de decir? Obviamente Quiero escucharte Quiero leerte Arroba Héctor Locutor Ok Hola Héctor Buenas noches ¿Se enteraron del video Que está circulando Que vieron y filmaron A la Llorona En la provincia de Neuquén? Lo vi el video Y se ve una mujer Caminando de blanco Los gritos desgarradores El video es fuerte Sí No solo nos enteramos Sino que forma parte Del mano a mano Paranormal Este sábado 4 de febrero Medianoche En el canal de YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Ahí vamos a ver el video Y lo analizamos Con Fabián Aquin Hola Tocayo ¿Cómo andás? Soy de General Rock Acá firme Esperando la radio Grosos Felicitaciones por el programa Cariños Linda música Pasan Dice Nancy Hola Héctor Acá con mi madrastra Escuchamos en San Luis Capital Muy concentrada Con las historias Hola Héctor Buenas noches Saludos de Rafael Castillo Somos Pololo y Malena Los escuchamos todas las noches Los seguimos desde hace años Un abrazo grande Y felicitaciones Hermoso programa Héctor Dice Ponele al mate Gotas de limón Queda re rico Hola Héctor Soy Mariano Cabrera De 6 Esta noche no se duerme Mi señora está Con trabajo de parto Se viene mi tercera hija Victoria Azul Te mando un saludo grande Te felicito por el premio Che Felicitaciones a ustedes también Está Mauro Campañolo En la puesta al aire De Pop Radio Iván Cano Y Macarena Ruiz En la producción Rodrigo Blanco Editor Alejandro Persia Javier Fábrega Sebastián Pedrón Yo soy Héctor Rossi Y hasta las 12 de la noche Hacemos este programa Que se llama La noche paranormal La noche paranormal Escuchar para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101 5 Te quería comentar Una historia paranormal Que me pasó allá Por el año 84 Con mis padres Nos habíamos cambiado A una casa Que se encontraba En la ciudad De San Rafael Omito la calle Pero si voy a dar la altura Por razones obvias Era el 1178 Nos fuimos ahí Fue una permuta Por otra vivienda Los que vivían ahí Tenían un Un nene Con capacidades diferentes Que había fallecido En una de las habitaciones Después de que nos fuimos Había un olor muy especial Nunca se pudo oír De ahí del lugar Ese olor Se había impregnado En un canasto De mimbre Que tenía mi madre Bueno Y a partir de ahí En la casa Transcurrimos Un año viviendo Pasaron muchas situaciones Extrañas Mi hermana mayor Que en aquel momento Tenía 16 años Una noche de invierno Durmiendo En la planta baja Porque tenía dos pisos La casa Y estaba al lado De una estufa Leña Y tenía muchos episodios Sonambulismo Soñaba Que una persona Le decía Que largara más leña Al fuego Porque se estaba apagando La estufa Y durmiendo en el sillón Al lado De la estufa leña Le empezó a alargar La frazada Situación que empezó A salir humo Y casi se prende fuego La casa Bueno La trataron de curar La llevaron a todos lados Le hicieron que pisara Un paño Con agua Decían que para el sonambulismo Eso lo curaba Le ponían un hilo De cama a cama Cosa que topara Ahí cuando se levantara Bueno Nunca lo pudo solucionar Volvió a soñar Al poco tiempo Con Con esa misma mujer Que le decía Que por favor Saliera a la calle Imagínate En plena ciudad De noche A la madrugada Abrió la puerta Le habían escondido La llave Abrió la puerta Y salió Hasta la esquina De la cuadra Y La señora Le decía Que cruzara una avenida La cosa es que Mi papá La detectó Y la trajo Semidormida Otra vez Hasta la casa En la misma casa Se sentía Un olor Muy feo En el patio Que tenía como Un patio De luz Era muy chico El patio La habitación De mis papás Se empezó A llenar De moscas De moscas De esas metalizadas Muchísima Una invasión De moscas Nos encontramos Con un viejito Que vivía En el barrio Hace mucho tiempo Y me decían Que él fue Uno de los que Trabajó En la construcción De esa casa La cuestión Es de que El pozo Ciego De la casa Estaba justo Abajo De la cama Matrimonial No sé Si tenía Algo que ver Con las moscas Nunca lo supimos Otro episodio Que ocurrió Mi hermana En el Estando en el dormitorio De la planta Y la encontramos Con los pies Colgados Parada En la ventana Parada Hacia el vacío Así que bueno Ya habían sido Muchos episodios Los dos números De la altura Municipal Se saltaban En el 1178 Se le saltaba El 8 Y se le saltaba Un 1 Quedando el 17 Que era la fecha Donde había Fallecido Ese niño No sé Si creer O reventar Espero que la historia La puedas pasar Realmente Fue un año Tremendo Estuvimos en vilo Hasta que nos pudimos Ir de esa casa Después Sé que la reformaron Y se fue a vivir Otra gente Pero Nunca habíamos tenido Tantos episodios Peligrosos En una vivienda Como en esa Un abrazo Gracias por tu relato 18 en la noche Para hablar en vivo 4535 4204 El directo De la radio 011 4535 4204 El whatsapp 1127 84 1073 Hola Héctor Hubo un verano Que trabajé de noche En un restaurante Este tenía Varias cosas Y quiero contarte Todo lo que viví Esto me está llegando Por Instagram En un momento Estaba En una barra El restaurante Tenía conexión Con una par hotel Yo estaba En la barra Haciendo una cuenta Atendía las mesas Del piso de arriba Eran las 12 de la noche Siento la puerta Del restaurante Abrirse Levanto mi mirada Y era un chico Rubio Con rizos Ojos verdes Fue como si el tiempo Se detuviera Se acercó a la barra Era tan hermoso Que no parecía real Me saluda Buenas noches Quiero una habitación Yo no contesté Porque pensé Que era un fantasma Mi compañera Jorgelina Lo saluda Lo hace pasar A la recepción De la par hotel Cuando este chico De unos 21 años Sube a su habitación Jorgelina Jorgelina me dice Que hermoso que es A lo que yo le dije Tanto que no parece real A las 13 horas Baja a pedir algo fresco En el bar Jorgelina se acerca Y habla con él Mientras yo preparo Su gaseosa Y la cuenta En un momento Me detuve a mirarlo Y pensé Como hace para tener La piel tan perfecta Y él se dio vuelta A mirarme E hizo una sonrisa Como si hubiese Escuchado Lo que dije Con el pensamiento Lo que Jorgelina Sentía Hacia ese chico Era lo mismo que yo Una atracción Diferente Muy rara Nunca sentida Al otro día Lo comentamos Con Natalia Nuestra jefa Y ella nos dijo Que era el diablo Que a una amiga Le pasó lo mismo Y estuvo íntimamente Con esa persona Y le fue muy mal En toda su vida Ambas Jorgelina y yo Nos quedamos mudas Por suerte También teníamos La medalla De San Benito Quizás eso nos frenó Y nos protegió Del diablo Jorge Estás en vivo Buenas noches Hola Héctor Querido ¿Cómo andás? Bien Gracias por esperarnos Te escucho Escucho tu historia Bueno Ahora me puedo morir Tranquilo Ya que hablé Con el mismo Héctor Rojo Vamos loco Así que bueno Te comento Mira para hacerla corta Con mi mujer Una vez Habíamos ido a San Telmo Esto no fue hace mucho Habrá sido en octubre Más o menos Íbamos caminando Mirando las galerías Donde están todas las cosas Antiguas Que para mí siempre Tienen una carga Media especial Esas cosas En la calle Vimos que había un puesto Que vendía monedas Y cospeles Monedas antiguas Y los cospeles De subte Que uno antes usaba Para pasar el molinete Que eran de madera Bueno Bueno Me llamaron la atención Compré el cospeles Y me compré Una ficha de Intel También De teléfono Resulta que Acá donde vivo ahora Nunca pasó nada En esta casa Jamás murió nadie Nunca tuve un evento Paranormal acá Bueno Ese día Que trajimos los cospeles Por la noche Yo los dejé En la mesita de luz Y me acosté a dormir Resulta que me despierto Sobresaltado En medio de la noche Porque la cama Que tenemos Es una cama Muy pesada De roble Que es imposible Que se mueva Y la cama Parecía que se estaba Deslizando Como si fuera Hacia adelante Y hacia atrás Con una suavidad Como si estuviéramos Flotando arriba De una ola Y además de eso Se escuchó Un golpe en la pared En la cabecera De la cama Unos golpes Resulta que Bueno No le di mucha importancia Me pareció rarísimo Pero bueno Seguí durmiendo Si hay algo Que por suerte Es que no le tengo Miedo a esas cosas Porque siempre digo Si algo malo Me viene a joder O algo Yo algún día Voy a estar Del otro lado también Así que Que me esperen Así que Eso es lo que siempre Hay que usar Para uno no tener miedo Que uno va a estar Del otro lado también Así tal cual Eso es lo esperanzador De este fenómeno ¿No? Exactamente Y lo más lindo Sabes que Mucha gente se asusta Pero no hay que asustarse Porque eso te da la esperanza De que después de esta vida Hay otra cosa Me gusta loco Me gusta esa mirada Es un poco La mirada Por la cual Hacemos este programa Exactamente Pero eso es lo mejor Que te puede pasar Porque sabés que Hay esperanza De que algo más hay Gracias Jorge Te mando un abrazo Ah falta Ah bueno A ver ¿Qué más pasó? Resulta que el otro día Me levanto Y le cuento a mi mujer Lo que me había pasado Y ella me dice Y ella me dice Sabes que A mi me pasó Exactamente lo mismo Y yo te miré Y estabas durmiendo Yo pensé que eras vos El que te movía O sea Que nos pasó a los dos Así que Al otro día A la mañana Hice un nudito Con todas las monedas esas Y al basurero Las tiré Y no pasó nunca más nada Así que esa es mi historia Héctor Gracias por estar con nosotros Un abrazo enorme Y sigue así Te mando un abrazo grande Gracias loco Gracias Jorge en vivo Chau Me escribe Víctor Lescano Que es oyente del programa Me escribe a mi Instagram Arroba Héctor Locutor OK Hola Héctor Pensando un poco En el tema De las historias repetidas Que cambian detalles O lugares ¿No existirá Una especie De alucinación colectiva? ¿Algo que quedó En nuestro cerebro? ¿En nuestro inconsciente Que nos hace creer eso? Algo como Lo que dicen Por ejemplo Que si alguien se para En la 9 de julio Y corriente Se mira para arriba Sin decir nada De a poco La gente empieza a mirar Para arriba Y hay gente que no ve nada Pero hay otro Que va a decir Que vio un ovni O algo raro Yo por ejemplo No creo en el famoso Lovisón Creo que es algo Que está en el imaginario De la gente de campo En otros países Cambia el nombre De este tipo de criaturas Y ha sido un montón De ejemplos de historias Lo planteo como una duda Yo no sé nada Saludos Héctor Dice Víctor Lescano Me gusta la mirada De Víctor también Está Elías en vivo Elías ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien loco Bien bajo Excelente Bueno ¿Estás yendo para tu casa? Sí De hecho Vengo de un amigo Porque tú buscas unas cosas Y bueno Ya a las nueve Sabía que estaba Tu programa Lo escuché Y bueno Quería contarte esta historia Que hace poquito Me la contó un amigo A ver Que yo la verdad Me quedé corte Muy muy importado Así que te la cuento Dale Yo vivo Yo vivo en San Miguel El barrio Santa María Y cerca de ahí Está la entrada A Santa Orígida Cerca de Santa Orígida Hay una cancha De nueve Más o menos Que es una cancha De barro Cancha De la de toda la vida ¿Viste? Bueno Cuestión que está Al lado de un descampado Me dicen Yo he ido a jugar En su momento La conozco a la cancha He ido a jugar Ahora no es grande Por el tema De un problema Y unos amigos Que fueron a jugar Hace un mes atrás Fueron a jugar De hecho fue justamente Después del moniato Así que estábamos Re contentos Fueron a jugar a pelota Y Le dijeron que En un partido Estaban jugando Un amistoso Estaba Mi compañero Cadecerqueo También estaba atajando Y escuchaba Como una vez Estaba jugando O estaba riendo En el pasto largo Estaba toda la chatarra Todos los metales Oxiados por ahí Y le dice Dene Salí ahí Que estás a lastimar Le dice Que el nene se ríe Se va jugando Le pasó raro Y dijo Bueno Lo deja pasar En un momento Ve que el nene Se cae Se cae Entre el pasto así Y él por miedo Que se lastimaba Fue Y no encontró a nadie Después eso Se lo contó a los chicos Los chicos No le creyeron Y a la otra semana De otro partido También ellos Vieron al chico Que estaba jugando ahí Se ve que estaba jugando Con algo Y cuando quisieron Ir a preguntarle ¿Tu padre nene ¿Cómo viste acá Tu papá Se viene a la cancha O qué haces acá Y el nene No le respondía Los miraba con cara De ¿Quiénes son estos extraños? Y ellos fueron a hablar Con el hombre Diciéndole Disculpame ¿El nene Que usted es tu hijo? Digo ¿Qué nene? Le dice Hay un nene Hay un nene allá Que está jugando Entre el pasto largo Y toda la chatarra Y todos los metales Y en ese No hay ningún nene Dice Ellos van a ver ¿Qué onda? Y no está tampoco Lo primero de vista Se apareció Y en un momento Del lado del pasto largo No sé qué pasó Que lo picó No sé si una araña O si se fue No me dijeron Me pasa que uno dijo Una araña Otro dijo Un perro No sabe Pero la cosa es que El nene falleció En la cancha Y el hombre Me cate de risa Esto fue lo que El hombre dijo Que lo enterró Cerca de la cancha ¿Al pibe? Al pibe Lo enterró Lo enterró O sea Básicamente Lo dieron como desaparecido Pero el hombre dijo No O sea Lo dieron como desaparecido Pero lo enterré Porque no quería Que se lo llevaron No quería Que No quería Pasaron más por esto Lo enterré Y es como que La puta Se cagaron todo Y yo te juro Te lo juro Héctor Que yo iba a la cancha Y jamás He ido así Pero Te digo Te digo Que No es que me lo dijo Una persona O sea Me dijo Mío Hicieron todo lo que jugaron Porque varios lo vieron Incluso los rivales Llegaron a verlo Pero los rivales No vieron mucha cabida Como mis amigos Y así De verdad Que ir a jugar a pelota Y enterar de que En la cancha En la que está jugando Hubo un nene Un nene está enterrado ahí Y la verdad Chao Cambio de cancha Me voy a jugar al tenis Pero bueno Héctor Esa Te voy a contártelo Porque la verdad Me llamó mucho la atención Y te juro que Dije Nunca más voy a ir Gracias por contar la historia Te mando un abrazo grande Elías Un saludo a la mona Saludo a la mona Que vuelven mañana Le mandamos un beso Chau 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 Audio de whatsapp Al 11 27 84 1073 A ver quien está por ahí Dando vueltas Si me quieren seguir en TikTok Héctor Locutor Ahí estoy en TikTok Héctor Locutor Y En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Los invito a todos Te invito a vos también A que me empieces a seguir En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok También leo lo que me escribís por privado Por mensaje directo de Instagram Si quieres que salga al aire Arroba Héctor Locutor Ok O Me das tu teléfono Me pasas tu teléfono Y te llamamos nosotros Mandame el teléfono por privado En Arroba Héctor Locutor Ok Con mucho gusto También te llamamos Arroba Héctor Locutor Ok Hoy hay Historia Central Estreno Yo les propongo Subir el volumen de la radio Porque este es Un adelanto Esta es La historia real de La isla Del hombre decapitado En primera persona Buenas noches Escribo desde Ciudad Evita La experiencia que deseo contarme Sucedió a mediados de 2020 Esta es mi historia Yo estaba de visita En la casa de un primo En la provincia de Corrientes Justo reventó la pandemia Y me quedé Digamos atrapado Mal no la pasaba, eh Yo por supuesto Que era uno más de la familia Nosotros éramos amantes de la joda Habíamos fichado Un par de clandestinas Pero nos daba cagazo La cana Que siempre caía Una mañana Mientras estábamos desayunando Mi primo me dijo Preparate, eh Esta noche tenemos joda En el banco de arena Yo no sabía que era eso Mi primo me comentó Que era una formación de arena En el río Planeaban una joda ahí Aquello me parecía Una cosa de locos Pero realmente estaba bueno Fuimos en lancha La pasamos realmente bien Nosotros éramos de esos Que rascan el fondo de la olla Pero mi primo era amigo De pibes bien acomodados Había música, tragos y mujeres Llegamos a ir tres veces A fiestas de ese estilo Fue la última Donde se desató el quilombo Ya nos habían advertido Que si llegaba a prefectura Había que estar en calma Hacerse los boludos A la una de la mañana Nos avisaron que prefectura Estaba a punto de caer Ahora quiero aclarar Por qué mantengo anonimato En la joda había pibes Hijos del poder Pero también de narcos Uno de esos estaba bien mamado Vimos que pelaba un fierro Y decía ¿Qué me van a llevar a mí Estos pelotudos? Nos dimos cuenta Que se estaba por armar quilombo El amigo de mi primo nos dijo Vámonos ya Hay una isla por acá Pero creo que solo vienen pescadores Nos quedamos ahí Hasta que pase todo Mejor eso Que nos vean rajando Y nos paren en el camino Fuimos los primeros en ir Para solo un adelanto Solo un adelanto A las 10 de la noche Con 22 minutos Van con un rato Que va la historia completa ¿Por qué quieres ir a la delante? ¿Qué pasa? ¿Rato? Quédense con las altas Estamos en vivo en Pop En la noche paranormal Hoy es martes El último día de enero Una hora y 38 minutos Le queda enero Y arrancamos febrero Empieza formalmente el año Para muchos Para muchas Si querés participar del programa 4 535 4204 El directo de la radio El whatsapp 11 27 84 1073 Un minuto y volvemos No te vayas Hasta la medianoche Escuchás a Héctor En la Pop 101 5 Héctor ¿Cómo te va? Te habla Juan Héctor Venía por la Reta 9 Cuando te pusiste A contar la historia Central Yo no sé si me pasó a mí O le habrá pasado a varios Nosotros te escuchamos Con la aplicación ¿Y sabés que la aplicación Se volvió loca? Contabas un pedacito Y volvía para atrás Así como 5 veces Hasta que te enganché En la radio Del auto Y tuve que apagar la aplicación Es muy raro lo que pasa Héctor Hola Héctor ¿Cómo estás? Muy bien el programa Lo que estaba diciendo Un muchacho recién Que está hablando Que está acá cerca A la 127 Cerca a la base aérea De Moreno Bueno Las luces que él dice Que se veían Se siguen viendo Cada tanto hay Un par de luces Eh Pueden ser color roja Cambian azules Cada por tres No es Todos los días Es cada tanto Pero se sigue viendo Esas luces Y siguen pasando Para este lado Para el lado Donde estoy yo El cementerio Y para el lado De la base Hola Héctor ¿Cómo estás? Hablo Evangelina De José C. Paz Primero quería felicitarte Por lo del Martín Fierro Decirte que te quiero mucho Te manda besitos Mi hijo Ignacio También Que siempre te escuchamos Desde hace muchos Muchos años Y bueno Nos pone muy feliz Lo que te está pasando Queremos verte pronto En tu cumple Y bueno Te digo una pequeña historia Voy a tratar de resumirla Tengo muchas historias Paranormales Pero bueno Esta es una que Que le pasó a mi nene Y a mí Cuando tenía tres añitos Ahora él tiene once Estábamos un día En nuestra pieza Estábamos por dormir Estábamos jugando Y todo arriba de la cama Él tenía más o menos Tres añitos Y tenía un globo Que le había dado A mi mamá Que no era de helio O sea que no No flotaba Ni nada Estábamos jugando Estábamos por dormir Yo siempre Le hacía rezar a él Porque somos católicos Bueno Habíamos rezado El padre nuestro Y eso Y de repente Vimos que el globo Se levantó Como si alguien Lo levantara Y vino hacia nosotros Sin ser de helio ¿No? Se nos acercaba Y bueno Me puse adelante De mi nene Y empecé a rezar Porque no sentí Que fuera obviamente Algo bueno En ese momento Y bueno Pedí a Dios Que bueno Que eso que estaba ahí Se alejara En nombre de Jesús Empecé a rezar No sé si decir Reprender Porque bueno Yo mucho No entiendo eso Pero lo único que hice Es hacerle la señal De la cruz a mi hijo Y bueno Y rezar Hasta que bueno Lo agarré del hilo Como si alguien Lo estuviera sosteniendo Yo te vuelvo a decir En el aire Y lo saqué Para el lado De la puerta de afuera Y se fue Como si alguien Lo hubiera llevado caminando Para el lado De la ruta de mi casa Bueno Esa fue una De las historias Te queremos mucho Y esperamos Prontito poder verte Y festejar Tu cumple Como ya lo hicimos Hace Unos añitos Atrás En el 2020 Te queremos Elbirito Gracias por el mensaje Che a propósito Eso El Yo cumplo año Es el 12 de febrero El otro día Que vino Miriam Acá a la puerta Y un montón de oyentes Gracias Me estaban proponiendo Hacer algo Tipo al aire libre Como para que vengan Probablemente sí Pero a la semana siguiente Capaz que el sábado 18 de febrero Estoy pensando eso Como en el planetario Algo así Pero después Le termino de dar forma Y se los cuento La semana que viene Como para juntarnos Entre todos Lo había hecho En algún momento Antes de la pandemia Y estuvo buenísimo La verdad Que viene un montón de gente Obviamente yo no hago nada Yo soy el que cumple años Ustedes me llevan regalos Tortes Todas esas cosas Y yo con mucho gusto Celebro con ustedes Pero Después les digo bien Entiendo que va a ser El sábado 18 de febrero Y seguro Tipo 4 de la tarde En el planetario Que es ahí Al aire libre Che tengo un par de historias Y ya voy con Samantha Dice Héctor Esta historia me pasó Varias veces Hubo una semana En la que estuve Con un tío enfermo Yo lo visitaba Y siempre me contaba Cosas que había vivido A lo largo de su vida Una de las historias Se trataba Sobre un bosque En el que se encontraba Acostado Mirando un cartel grande De color amarillo A los días falleció Me tenía que volver A mi provincia Tuve un accidente Automovilístico En la ruta Y cuando choco Quedó de frente A una arboleda Con un cartel grande Amarillo Como el del sueño Me hizo pensar bastante Me llamó Caetano Saludos Desde la provincia De Santa Fe Héctor Soy Ricardo De Quilmes Te cuento Esto me pasó El sábado A mi esposa Le hicieron un estudio Médico Donde la durmieron Yo no la acompañé Porque estoy imposibilitado En deambular Me quedé en mi casa Esperando que me avisara Mi hija Que la acompañó Mientras estaba En mi casa Esperando En la cocina De mi casa Estaba sentado Mi padre Que hace 18 años Murió Esto me preocupó Pero gracias a Dios Salió todo bien Creo que me vino A acompañar Fuertes las historias De hoy Y ya estamos En la mitad Del programa Ella es especialista En registros Akashicos Avanzados Y mucho más Porque además Es terapeuta Y es Samantha Domínguez Está en vivo Con nosotros Hola Samantha ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Bien Gracias por estar Una vez más En la noche paranormal Cada vez que salís al aire Quedan temas pendientes Y hoy nos vamos a enfocar En uno que mencionamos La vez anterior Que es el animal de poder Podemos hacer una Historia cronológica Desde el comienzo ¿Cómo surge el animal de poder? ¿Y cómo aparece en nuestra vida Ese animal de poder? Bueno, cómo no El animal de poder En realidad Tiene mucho que ver Con lo chamánico De hecho Los chamanes Realizan A veces ceremonias Que tienen que ver Con poder encontrar Tu animal de poder O bien Conectar Con todos los animales de poder Y para qué sirven Pero bueno No es a lo que me dedico Pero sí El origen es eso Todos tenemos Un animal de poder Todos tenemos Un animal de poder Ese animal de poder Viene con el objetivo De brindarte algo Que a vos te está faltando Además De brindarte De protección ¿Verdad? Es decir Algo Que vos digas Bueno Entré a este lugar Mucho no me gustó Automáticamente Tenés que pedirle Asistencia O antes de entrar Inclusive Por si acaso Todo el día A tu animal de poder Para que te esté cubriendo Y no importa Bueno Ya vamos a ver El tamaño O la fuerza Que aparentemente Tenga ese animal Porque la fuerza Del animal Es interna Claro No es externa Entonces El animal de poder A mí me empezó A aparecer En las lecturas Aproximadamente Hace 15 años Al principio Nunca me había aparecido El animal de poder Hasta que en una lectura Bueno Empezó a suceder Pregunté Obviamente En mi registro Por qué aparecía Y me dijeron Que era muy importante En este momento Para las personas Entender que tienen Este complemento Que es esta energía Que les viene a traer Lo que les está faltando Justamente El poder Que les está faltando Para adquirir Eso que nos están Desarrollando Un ejemplo Te doy En el día de hoy Viene Una chica Alarza el registro Y le sale Como animal de poder El delfín rosado Cuando le sale El delfín rosado Yo me quedo Mirando a los maestros Porque digo Su personalidad Es totalmente opuesta Y me sonríen Como diciendo Por eso Justamente Era una persona Es una persona Que tiene muchos problemas En la comunicación En cómo dice las cosas En quizás La agresiva Que se pone O la defensiva Y claro Le tocó El delfín rosado Que es la amorosidad La dulzura El disfrute La alegría De un niño feliz Entonces Ahí entendés Cómo El animal de poder Viene a darte Lo que te está faltando Además de esa protección Energética Espiritual Que va a evitar Que Se te peguen cosas O te va a salvar De algún tipo De situación Oye Oye Te voy preguntando En este caso Vos lo contás Como se dio Pero pienso En un montón de gente Que nos está escuchando Y que le llama la atención Esto del animal Del poder Que tal vez Nunca hicieron Ningún tipo de terapia Entonces es como Todo nuevo Y te pregunto algo En función De una sensación Que tengo Puede ocurrir Que A lo largo de la vida O ante determinados eventos Uno empiece a Intuitivamente Conocer a ese animal De poder Que se te aparezca En sueños Yo no conté Cual era el mío Pero sí conté Que en sueños Lo veía Que me quería tatuar Y vos me lo confirmaste Cuando estuve En la sesión Pero digo Puede ser Que uno tenga Una fijación O una admiración Especial Por determinado animal Que aparece Que se nos repiten sueños Que lo vemos En la vida cotidiana Que pones la tele Y justo aparece ese animal Digo Son señales Que el animal de poder Nos da Como para que lo reconozcamos Sí En realidad sí Porque en tu inconsciente Tu inconsciente sabe Cual es tu animal de poder Y te lo va a hacer Empezar a Digamos Te lo va a empezar A mostrar En sueños O en Momentos vívidos Cuando sea Que vos estás Necesitando Recibir un mensaje O bien Recibir esa protección Sí Muchas personas Les pasa A mí me ha pasado También De poder soñar Con determinado animal Y después Cuando Cuando empecé Con esta parte Del animal de poder Dentro de la lectura De registros Acállicos avanzados Resultó ser Uno de mis dos animales De poder Entonces Sí Es absolutamente Normal Y es hasta Saludable Porque también Quiere decir Que es momento Que esas virtudes Que esas cosas Que te van a resolver En animal de poder Puedan instalarse en vos Por eso Por eso A través de la lectura De registros Acállicos avanzados Se activa Tu animal de poder Además de saber Cuál es Se activa Oíme Es Samantha Domínguez Le digo a la gente Que nos escucha Estoy hablando con vos Que no sos Un relato más De un oyente Sino que sos Especialista Por eso Digo tu nombre Oíme Y me voy a meter En un tema Que puede ser Escabroso Pero me interesa También tener Esta mirada tuya Me gusta Bueno El animal de poder Por lo que Vamos conociendo A partir de tu relato Y de tu experiencia Viene a ayudarnos Digo si uno pudiera Elegir una palabra O un verbo Que englobe Todo lo que pueda ser El animal de poder Por nosotros Tiene que ver Con una ayuda En definitiva Con algo Que nos va a sumar A lo que ya tenemos En la vida Exactamente El animal de poder Asistencia El animal de poder Además Nos protege Y acaba la parte escabrosa El descubrimiento De nuestro animal de poder A nivel consciente Que en definitiva Es esto de lo que Estamos hablando Nos ayuda Contra Males Que nos quieran hacer Nos ayuda Ese animal de poder Además funciona Como una especie De escudo Ante Todo lo que De lo que hablamos En este programa De la envidia De gente que hace Trabajos de brujería De todo eso malo Que puede llegar a nosotros El animal de poder ¿Tiene alguna función También de escudo protector? Absolutamente Sí Y por eso Más allá De todas las virtudes Que tiene Y que te da Tiene Por eso lava De que no importa El tamaño Del animal de poder ¿No? Porque una cosa Es un jaguar Otra cosa Es un halcón Otra cosa Es una jirafa Otra cosa Hoy le salió Un muchacho Un koala Y se ruida Y le digo Pero el koala Tiene la fuerza La dulzura Que ante la maldad La derrite ¿No? Y se quedó duro Cuando le expliqué eso ¿No? Entonces Sí Sí El animal de poder Tiene como objetivo Tu protección Psicofísica Toda esa protección Más allá Que obviamente No está bueno Nada de eso Que vos comentás Que a veces La gente hace Obviamente Que existe Existe No lo estamos negando Por supuesto Que nada tiene que ver Con la tarea Que yo realizo No, no Claro Claramente Claramente Pero lamentablemente Existe Hay mucha gente Muy preocupada Por esas cosas Por eso también Está bueno Que sepa Que hay maneras De protegerse Que hay maneras De limpiar El campo energético Otra manera De una protección Muy fuerte Es a través El doble cuántico El doble cuántico Como te protege Si vos lo pedís A la noche Que la noche Es donde más Hay que protegerse Para esas cuestiones Que vos estás mencionando Justamente La protección Que brinda Es como un bilindado ¿No? Directamente El tema Es que otra De las cosas Que hay que trabajar Mucho Es el no bajar La frecuencia Porque cuando uno Baja la frecuencia Vibratoria Por ahí es donde Entran las cosas Claro Che, me encanta Y es apasionante Porque además Venís al programa A generar este espacio De luz En definitiva Que es lo que también Se busca después De la vida cotidiana Que todos tenemos Más allá de las historias Que se puedan escuchar En el programa A propósito de esto ¿Cómo viene lo del viaje Que estás por hacer? ¿No? Contame, dame detalles Bueno El viaje Es un viaje Y mucho más Mucho más allá De un viaje físico Tiene que ver Con Con un viaje De Llegar allí Dejar todo aquello Que ya no quiero más Y volverme Con todo lo que sí quiero Con todo el Soltar Y el perdón De De todo lo que quiero Aliviar mi ser ¿No? O sea Todo eso que te molesta Eso que Esas cargas Esas cosas Que vos sentís Que la gente Siente Como cosas Que ya no quiere más Bueno No hay mejor Situación Además de descansar ¿No? Tres días En el contexto Del verano Y un fin de semana Largo de carnaval De poder realmente Relajarte Y poder Soltar Esas energías Que te afectaron Aquellas personas Que vienen por primera vez Toda la vida Aquellos que vuelven Que hay algunos Que vienen Que ya vuelven De otros viajes Por el Trayecto que faltó ¿No? Desde el último viaje En donde Aliviar centros De energía Energéticos Tan fuertes Tan importantes Como son Terrones Son Gaminga Puerta del cielo Genera Además de oritorco Genera Como que vos Entres en una frecuencia De lo que es Hay muchos Muchas vetas De urán Y mercurio En esos lugares Energéticamente Eso implica Que suba Tu energía Es como un polo Pila Que venís Con la pila Descargada Y vas a cargar La pila Ese es el objetivo Además de trabajar Con instalaciones Familiares Registros Acállicos Avanzados Todos los días Vamos a recibir Lecturas Registros Acállicos Avanzados También Vamos a trabajar Con lo que queremos Co-crear Para este 2023 Es decir Programar ¿Qué cosas Quiero programar? Porque a veces La gente Uno mismo Se queja Que no se le da Algo o aquello Pero la pregunta es ¿Te detuviste A pensar El poder Que vos tenés Para crearlo? Claro Bueno El poder Que vos tenés Para crearlo Es lo que vamos A usar Vamos a hacer Justamente La co-creación De un objetivo Laboral Un objetivo De pareja Un objetivo De algo Autorealización Que vos quieras Mejorar En tu vida Emocional De estudios Lo que quieras Obviamente También En toda La parte Espiritual Las técnicas De abundancia Que nos van A ayudar A entender Que si Podemos Obtener Lo que queremos Y empezamos A A estar No solo Viendo El vaso Medio lleno Sino Atrayendo Como dice La ley Atracción Aquello Que yo quiero Para aquellas Personas Que están Escuchando Seguramente Muchas Que han venido Ya a la lectura Sería buenísimo La oportunidad De venir al viaje Sobre todo Porque no es Que van a ir Una excursión Claro Es una experiencia Con todo lo que Estás contando Espiritual Es una experiencia Muy profunda En donde se van A llegar Cosas muy hermosas Y las pilas Cargadas Para todo el año Y sobre todo Aquel que está Escuchando Dice Todo bien Pero yo primero Quiero empezar A sanarme A mejorarme A armonizarme Bueno Para eso Una lectura De registros Acá Y cosas avanzadas Que lo que quisiera En la mayoría Lo posible Es hacer un punteo Pero súper rápido De todo lo que va a pasar En la lectura Como para que tengan Una síntesis De lo que van a recibir Si me permitís Mecime, sí, dale Bueno, cómo no En principio Van a aparecer Los guías espirituales Los rayos O rayos Que te corresponde El color de tu alma ¿Cuál es la misión? El propósito De tu vida A que viniste También Se van a desbloquear Las cuatro áreas vitales La de la salud La familiar Todo lo que tiene que ver Con la parte económica La parte psicosomática De pareja Se va a trabajar Con los ancestros Limpiando Los siete niveles Ancestrales Y sobre todo En la primera lectura Madre-padre La segunda-abuelos Sucesivamente Las siete lecturas Que son para Un tratamiento completo De registros Acallicos avanzados Luego de eso Vamos No solo a limpiar Lo negativo Sino que vamos A tomar lo bueno Y positivo De los ancestros De los ancestros Vamos a contarle Acerca de vidas pasadas Suyas De la persona Hoy me preguntaba Un señor Ah, vidas pasadas mías Sí, sí Las mías No te las voy a contar Bueno, y entonces Sí, vidas pasadas De la persona Que le explican Su hoy No, no es por Una cuestión De querer averiguar Claro, claro Para que puedas entender Tu hoy Tiene sentido Tal cual, tal cual Exacto, tal cual Y bueno El animal de poder Activar el doble cuántico Explicarle Cómo trabajar También con su doble cuántico Que es esta parte Perfecta nuestra Que como logró todo Nos puede venir a ayudar Y Algo súper Súper fuerte Que es la energía Del sol central Que viene Como a iluminar El ADN Porque vos sabés Que estamos en Un cambio En este momento genético Los humanos Por más que nos Que estemos dormidos Y que no nos cuenten Mucho de eso Hay un gran cambio Genético Y la energía Del sol central Es la que ilumina El ADN Los chakras Toda la parte celular Por eso vos ves Que hay más gente Quizás Muy cansada O que le cuesta levantarse O que le cuesta dormir O que tienen algunas Somatizaciones Y van al médico Y le dicen No tenés nada Es por todos Esos cambios solares Que están ocurriendo Claro Después trabajamos Con un periodo De desbloqueo De todo lo que sea Que le esté pasando A la persona Si hay alguna Energía negativa Sea Como la que vos nombraste ¿Sí? O algo que se le haya Pegado Se limpia también Dentro de la lectura Se empieza Digamos A limpiar Dentro de De la lectura Y a ver Ayúdame vos Si me estoy olvidando No Está buenísimo Yo fui protagonista También No Lo que quiero hacer Es que digas Cómo hacen Para contactarse Con vos Porque obviamente De esto Seguimos hablando El próximo martes También está bueno Esto de De que se genere Algo De adentro Para afuera ¿No? Porque me da la impresión Te digo Cuál es mi mirada Esto es algo Que uno siente hacer O no No es que Alguien te puede convencer Para hacerlo Es el momento En el que vos sentís Es ahora Y como te digo Porque me doy cuenta Por lo que me cuenta la gente Creo que muchos Están con esa curiosidad ¿Cómo hacen Para escribirte A vos directamente Samantha ¿Cómo te escriben? No sé si querés De redes Teléfono ¿Cómo te conectan? Sí En principio Siempre que tenemos El programa con vos Estamos justamente Con Flor Que está ahí Para atenderlos En el WhatsApp Es 11 6 4 6 2 3 5 8 1 11 6 4 6 2 3 5 8 1 Por escrito Por favor Así lo podemos Responder más rápido Y bueno Las redes En Instagram Sobre todo Arroba Samantha Domínguez Ok Samantha Sin H Domínguez Con Z Ok ¿No? Samantha Domínguez Ok También está La web Que pueden Chusmear un poquito Mucho más www.cielointerior.com.ar Cielointerior.com.ar Y bueno Nos vamos a ver Prontito Porque Ya estuve hablando Con Maki Que uno de estos días Voy a aparecerme Por ahí Dale Y yo quiero hacer Un mano a mano Con vos Para YouTube Después hablamos De eso también Samantha Te mando un beso Grande Un beso Un beso a ti Gracias Chau chau Ah Perdón Perdón Antes que nada Te recuerdo que hay una promoción especial en lectura de registros sacajicos por esta semana ¿Sí? Bueno Ahí están todos tus datos Te mando un beso grande Chau 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 Samantha Domínguez en vivo 2249 Damos vuelta a la página para estas historias que llegan en vivo a la pop Hola Héctor Buenas noches Bendiciones para vos y para todos los que hacen el programa Y para toda la familia popera Esta historia se basa en que la semana pasada Yo soñé con una chica de ojos claros Una chica rubia Yo trato de no soñar mucho En la semana hago mis tareas laborales Soy electricista Fui a hacer un trabajo en GLEU Y la misma chica que yo soñé Me la encontré en la estación de servicio Me saludó y me dijo Yo te conozco a vos Yo no me acordaba de conocerla Y ella me dijo Yo soñé con vos Así como lo escuchan Los dos nos conocimos en un sueño Creí que esto no podía ser real Pero me pasó Soy Gustavo Gracias Hola Héctor ¿Cómo te va? Buenas noches Soy Micaela Quería contarte esto que me pasó hace días Con mi hermano Una noche estábamos acostados de madrugada Ya por dormir Él dormía conmigo Esa noche en la pieza de mi tía En eso él me empieza a contar Que vio un nene sentado en la cama de mi tía Que no tenía boca Que los ojos eran muy negros y oscuros Luego me empieza a decir Que también veía un hombre afuera Detrás del auto de mi abuelo Que era igual a uno de mis tíos Pero el nene y el hombre eran malos Gracias Amo este programa Héctor Buenas noches Mi nombre es Delfina Te cuento una de mis historias Me pasan cosas muy paranormales Después de que me operaron del corazón Una de las historias es que Hacía poco que me había mudado A una casa nueva Esa noche no podía dormirme Me di vuelta mirando a la pared de mi cuarto Era blanca Y empiezo a ver una sombra Que se acercaba de a poco Yo para ese entonces estaba acostumbrada A estos acontecimientos Empiezo a ver esta sombra No sentía miedo Pero me puse a rezar y me dormí Esa noche me soñé a mí Sentada en el sillón de mi casa Y una voz de una señora Que me decía que no tuviera miedo Que el que andaba jugando era su hijo Me desperté impactada Me quedé pensando todo el día A los días sueño con ese nene Me gritaba y me decía Si no me crees Andá a la Casa Rosa Que está frente a la plaza Ahí vivía yo Me desperté y pensé Hay millones de plazas Pero no quería enroscarme en la historia Le cuento todo esto a mi papá Con él comparto mis momentos paranormales Ese día mi papá Debía hacer un trámite En el centro de San Miguel De Buenos Aires Me llama totalmente impactado Porque cruzó la plaza principal Y vio que había una casa rosa Que la estaban pintando y arreglando Mi papá se acercó Y ahí había una cruz negra grande Y decía el nombre del niño Ese que me contactó a mí La historia es fuerte y real Estas cosas me pasan todo el tiempo Un saludo para todos Quédense con nosotros Ocho minutos para las once de la noche Y más historias Hay más relatos Hay más noche paranormal Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás en la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rusi En la POP Ciento uno cinco Cituaciones por su programa Contarles que Yo vivía en una granja A unos diez kilómetros aquí de Colonia Y yo trabajaba Entraba a trabajar a las veinte horas Esto fue en junio Ya hace aproximadamente unos Diez años quizás Y bueno Me iba en moto De mi casa Hacia el trabajo Y cuando salgo La noche de invierno Se venía tormenta Medio con lloviz Nací Imagínense en esos Rural La de campo Y las carreteras Sin asfalto Y cuando Voy bajando Había un bajo pronunciado De repente Veo que una persona La moto mía Alumbra a una persona Y se para en la mitad de la calle Yo venía a velocidad De X No tan rápido tampoco Y me da para frenar Esa persona Me mira Y de repente Continúa Cruzando la calle Y cruza ese alambrado Para ese campo Lo cruzó Así Y este Me acuerdo Su cara patente ¿No? Este Persona de una Persona mayor De barba Con un saco Esos sacos Tipo de paño Este Pero si me acuerdo Que esa persona La cara era Bondadosa No era una cara Que te pueda dar miedo Y Bueno Quedé con eso Ahí Imagínate No Encontrarte con eso De repente Seguí para mi trabajo Este Y me quedé con eso Hasta que el otro día Le conté En ese momento Que era mi señora Así que bueno Esto Tengo más Más para contar Pero sí Creo Realmente Que bueno Existen Situaciones Que uno no entiende Y situaciones Paranormales Les mando Les mando un fuerte abrazo Desde ya Muchísimas gracias Gracias Un abrazo Para vos también 11 en punto De la noche En el país Está Jacqueline En vivo Hola ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás? Bien Bienvenida Te escucho Escucho tu historia A ver Bueno Bueno Te cuento Yo trabajo En la salud No soy enfermera Soy acompañante Y bueno Hace unos años En diciembre Del 2012 Me tocó A un residencial Cuidar a una paciente Hace una semana Y bueno La paciente Estaba en una habitación Donde también Estaba su hermana Y mi paciente Ya Era Estación de días Semanas Cuando ya estaba Dormidita Bueno En fin Y lo que resulta Es que a la semana Mandan a otra acompañante Compañera mía De la misma empresa A cuidar A la hermana ¿Verdad? A Olga Era la única paciente Que se levantaba Y iba a salir Hasta al baño Los demás pacientes No Era asilla de rueda O directamente No se podían levantar Entonces Siempre tenía más claro Que a veces Olga Se levantaba de madrugada Iba para el baño Y después Se pasaba Como de angular Por toda la casa de Salud Se pegaba Cada asusto Porque las nocheras Las que trabajan Residencial Pondan a hacer las cosas A lavadero A limpiar Y cuando querías Colmar las piñas Enfrente Y se vieran los gritos Entonces Ya no te la mandaban A acostar Resulta que En un viernes Mandan a Acompañera A cuidar a Olga Y cuando Estabamos tranquilitos Podían pasar La medianoche En el salón Y dando televisión Estaba la noche Era Viviana También junto con nosotras Y de pronto La puerta Que dirige Hacia los puertos Ya empezaban los puertos Estaba entre abierta Para eso mismo Para verla A Olga Que pasa por Sale de la habitación Pasa por esa portita Se le da penitas Y le dan dirección al baño O la de ella salir Pensaba que era Pasar la medianoche Y vemos que O sea Yo y mi compañera Vemos Que pasa la sombra Por detrás La puerta Entra abierta Y yo voy a levantar Mi compañera Le damos Graciela Déjame levantar Yo creo que Olga No te conoce Que ni por hoy Ella no sabe Quien sos A mi ya me conoce Hace día que estoy Cuando me dirijo Hacia la puerta De la puerta Que eran por el dos Cinco Seis pasos La puerta Que estaba entreabierta Se me abre En todo No había corriente De aire No había nada Se abre Delante Yo quedo Con la mano Extendida Como para agarrar El piscillo En eso Yo siento Que algo No me preguntes Que Atraviesa mi cuerpo Porque yo sentí Que los huesos Se me congelaban Y quedé Como estática Fueron décima De segundo Cuando ella Atraviesa mi cuerpo Y me dio Para darme cuenta Que algo había Porque yo para el fondo No veía nada Estaba todo alumbrado Solamente hice girar Entrar de vuelta Al comedor Agarrar a Viviana La nochera Del residencial La agarré de un brazo Y la arrastré Prácticamente Y ella se había A sus papeles Pensaba que sabía Que había un paciente Y le digo No, no Lo vi, lo vi Dije ¿Qué viste? Chapelín Digo Esa sombra Que pasaste Diciendo vos Viviana De que estoy Viniendo al residencial Que tú decís Es una sombra Que va pasando De pared a pared Y pasa por espejo Y todo Y se pierde Y que nadie Acá en el residencial Te cree Es tu mamá Que es cocinera De mañana O estás de noche Yo lo acabo De ver Y aparte Me dejó Estático Y digo Con el brazo Estendido La mano Para agarrar Y la puerta Se me abrió Hacia atrás Y no hay corriente De aire Porque no hay otra puerta La puerta de atrás Mía está cerrada Que es la puerta De ingreso Y dice ¿Viste que yo te dije? Y nadie me cree ¿Viste que yo te dije? Cuando yo les conté Hace unos meses atrás Yo estaba arreglando Lo que vendría a ser El ropero general De una habitación Donde hay tres ancianas En la madrugada A mí En el oído Me dijeron Ayúdame por favor Y yo miré para atrás No había nada Y eran como las tres de la mañana Y dice Ahora vos me crees A aquel Y le digo Sí, 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 creo Porque yo vi esa sombra Y bueno Le recibió La vimos con gracia Y dice que era Olga Y yo me tiré A diciarme quién era Y estaba segura Que era Olga Era mi Olga Porque después de todo Cuando yo entro Con Viviana Desesperada Y empezamos a entrar A las habitaciones Olga estaba acostumbrada Y la mía Bueno, seguía durmiendo Por supuesto, ¿no? Qué impresión Como lo contaste Yo me pregunté No, claro No, no No me preguntéis Porque yo Hasta el día de hoy Siento eso Y digo No puedo explicarlo Porque fue Aparte fue en diciembre Fue en la calor ¿Verdad? Y no teníamos La puerta de entrada Que estaba Bastante abierta Para que no vean Para dentro de la residencial Porque se cuidaban mucho, ¿verdad? Porque se ve que era un residencial Y no se la chica cuidando Entonces digo No había nada abierto Pero lo que yo sentí Que cuando la puerta Se me abrió hacia atrás Algo Algo cruzó Dentro de mi cuerpo Fue algo como frío Congelante Es como que si Vos te pusieras Desnudo Sobre el hielo ¿Entendés? Y sentís el frío Como que te penetrara Por el cuarto Y llegaste a los huesos Lo que vio Mi compañera Graciela Fue Yo fui en dirección De la puerta Extiendo la mano Y me quedé estática Y di un paso para atrás Como que si alguien me hubiese empujado Que no es lo que me empujaron Sino Es algo que me atravesó Yo frío Totalmente frío Que me atravesó Que digo Me caló Hasta los huesos Gracias por contarlo Che Te mando un beso grande Por favor Héctor Un beso grande Y un beso Que me atendió también Cariños Gracias Un beso Iván Cano 11 y 6 de la noche En la República Argentina Más historias en vivo 4 535 42 04 Seguime en Instagram Arroba Héctor Locutor OK A ver quién está ahora En la última hora del programa Seguime y decime Héctor Yo estoy Arroba Héctor Locutor OK Mensaje privado por Instagram Yo estoy escuchando Me mandas un privado ahora Arroba Héctor Locutor OK Orlando Estás en el teléfono ¿Cómo te va? Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo andan? ¿Qué haces? Bien Bienvenido Acá estamos esperando por tu historia Bueno Esto me pasó allá Por mediados de julio Del año 99 Mi rutina diaria Era levantarme Ir a trabajar Una obra en Mataderos De ahí Iba a estudiar a la noche El turno de expertino Alcina Y luego Volví a la casa De mis viejos Y bueno Sentado ya Terminó mi día De trabajo Y de estudio Llego a mi casa Me siento como todos los días A comer algo Tipo once y media De la noche Mirando un poquito La tele Y bueno Todo normal hasta ahí Y veo que de la pieza De donde dormíamos Los cinco hermanos Se cruza mi papá Hasta la otra pieza Donde dormía con mi mamá Bueno Hasta ahí todo normal Esto fue Mediados de julio Del año 99 El tema Que mi papá Había muerto En el 99 Pero en marzo ¿Cómo lo viste Cuando lo viste? Y lo vi Pero perfecto No es que viste Como un espectro Como un fantasma No, no Era una persona normal Cuando iba cruzando Me miró Se sonrojó Y siguió cambiando Y yo quedé Totalmente duro Porque no entendía nada Porque Claro Uno no espera que A ver Si bien Los que han perdido Un ser querido Esperan saber Que esté bien No esperás el momento En el que Justamente Ellos se hacen ver ¿No? Claro Claro, claro Sí, sí Fue Algo que quizás Uno escucha De otras personas Y uno queda Un poco asombrado Pero que a uno Le pase Y lo vea Tan claro La verdad Que quede Pasmado Fue impresionante Gracias por compartirlo Gracias a ustedes Buenas noches Un abrazo grande Chau Héctor, ¿Cómo te va? Me llamo Emilia Te quería contar Mi experiencia paranormal Hace poco Me pasó lo siguiente Me desperté alrededor De las 12 del mediodía Tenía la ventana De la habitación abierta Mi cabeza daba Contra la ventana Y de la nada Me pegan un tirón En el pelo Me dolió Sin mirar atrás Digo, papá No me molestes Porque él siempre Me hacía bromas Como no escucho Su respuesta Me doy vuelta Pero no había nadie Mi hermana Estaba durmiendo Y a los 30 minutos Llega mi padre De trabajar Todavía me sigo Preguntando Qué o quién Fue ese ser Que me tiró Del pelo Héctor, buenas noches Me llamo Dominga Tengo 58 años Esto me pasó Cuando tenía 11 Había un vecino Nuestro Que había muerto Hacía tres meses Voy a comprar Temprano A la carnicería Porque vivía En el medio Del campo Una sola vez Por semana Se carneaba Y había que ir Muy temprano A las 4 de la mañana Resulta que lo vi Al vecino Sentado Al lado del fuego Le dije a mi mamá Ahí estado máximo Está ahí sentado Al lado del fuego Mi mamá me dijo Que me callara la boca Que él estaba muerto Pero yo lo vi Héctor Yo trabajaba Pintando bicicletas Y un día estaba pintando Y sentía que me miraban Desde atrás Me doy vuelta Y siento como algo Me cruzó el cuerpo Empecé a tener escalofríos Me fijo en las cámaras Y justo cuando me doy vuelta Se distorsiona la imagen Soy Nahuel de San Martín Héctor Antes que nada Mis más sinceras felicitaciones Bueno, gracias por lo que decís Yo vivo enfrente Del cementerio de Chacarita Y ya te he comentado Alguna historia Como el caso De la chica que me habla Y traspasa el murallón Del cementerio Sobre Jorge Newbery Esto pasó hace 15 días Venía con el 47 Que circula por Jorge Newbery Le comentó al chofer Un pibe de 25 años Aproximadamente Si le había sucedido Algo extraño Ya que siempre me comentó Que trabajaba En el turno noche Porque es más tranquilo El tránsito Me dijo que no No va que termina De decir que no Y justo pasábamos Por la puerta Que tiene el cementerio En Caldas Y Newbery Sonó el timbre Para bajar Se apagaron Las luces internas Del colectivo El susto De ese pibe Y lo que me puteó No se dan una idea La cuestión es que Yo ya me bajaba En Rodney A dos cuadras Y él tenía que seguir Y estaba solo Ahí le hablé Del programa Le dije que si escuchaba Iba a estar protegido Esta es mi historia Héctor Quiero felicitarlos Por el Martín Fierro Vamos todavía Me hacen la noche Más entretenida Excelente el trabajo Soy Javier De Río Negro Hay más historias 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches Bueno Mi historia Empieza cuando Tenía Alrededor de 10 años Tengo 50 ahora Mi papá Compró una propiedad Que era Un conventillo Acá en Villa Lugano En los 80 En el cual había 11 tumbas En los sótanos Pasamos todas las cerraduras Que había en ellas Al jardín Y la verdad Toda esa gente Siempre nos Protegió Y nos quitó De todo mal La verdad Que si los Tras con respeto Yo creo que Ellos son muy agradecidos Marcelo de Mataderos Gracias Marcelo 11 de la noche 13 minutos En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Romina Valdés Hola Romina Dice Estoy escuchando Gracias Un beso Está Dizzy También escuchando Me encanta el programa Emanuel Hola Héctor ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Gracias Arroba Héctor Locutor Ok Norma También desde Maswich Escuchando Este programa Todos los programas De la noche De paranormal En mi canal De youtube Arroba Trasnoche Paranormal Anda ahora A suscribirte Arroba Trasnoche Paranormal Al tocar la campanita De notificaciones Él es parapsicólogo Doctor en psicologías sociales Magíster en psicoanálisis El mago blanco Escritor Conferencista Y mucho más Noche de martes Último Últimos minutos Del mes de enero Noche de El maestro Antonio Laceras En vivo Hola Antonio Buen martes Pero muy buen martes Héctor Muy buen martes Oíme A ver Una hora Y 47 48 minutos Para que empiece febrero No Menos Directamente No ¿Qué dije yo Ahora? Si son 43 23 23 Y 12 Tenemos 43 minutos Ya está Ya está Febrero sobre nosotros Prácticamente Ya está Lo que pasa Es que estoy medio confundido Porque estaba contestando Algunos whatsapps De algunos fanáticos Que tenemos En Noche Paranormal Ah bueno Está perfecto eso Oíme Hablando de fanáticos No paro de leer Y lo voy a decir En tiempo real Dame un segundo Me voy a meter en Youtube En mi canal de Youtube Te quiero contar algo a vos Y a la gente Porque el mano a mano Paranormal Ya lleva A esta altura Casi las once y cuarto De la noche Lleva Casi Veinte mil Vistas Veinte mil Visualizaciones En mi canal de Youtube En arroba Tras noche paranormal Un éxito rotundo Antonio Exacto 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 O sea que una vez más Encontraste Algo Que estaba faltando Y la gente Necesitaba Un espacio así Con radio Y televisión No solo eso Quiero decirte Que pronto grabamos El segundo Porque me lo están pidiendo Y que me gustaría También Que vos pudieras Responder Alguna de las consultas Porque en los comentarios Del video Hay mucha gente Que cuenta historias Y te pregunta cosas Bueno Empezar a responder Algunas en el próximo Mano a mano Yo pensaba Yo pensaba exactamente eso Mira Estamos armando El programa al aire Para que los oyentes Sepan cómo lo hacemos Yo pensaba lo mismo Te iba a decir Hay algunos comentarios Algunas historias Que tiene sentido Esplayarse Poner la imagen Así que bien Podemos hacer eso Sí Claro que sí Bueno Ya queda Para los próximos días Y ya el mes de febrero Viene con eso Antes de abrir El consultorio de hoy En POP ¿Cómo te siguen a vos Antonio? Lo más simple Es entrar En mi página web Que es www.antonio.lacera.com En antonio.lacera.com Están todas mis redes sociales El teléfono del instituto Mi email Y las investigaciones Que estamos haciendo Los libros Que tenemos publicados Los cursos Que damos a distancia Así que los invito A visitar Antonio.lacera.com Abrimos Consultorio en vivo Y en directo 11 2784 1073 Víctor Buenas noches Te comento O te paso a comentar Yo fui bombero voluntario En muchos años En el 85 En las inundaciones En un cementerio de acá Te digo La zona La luz En el cementerio La luz oeste Estuvimos haciendo Sacando el agua De los nichos Que tiene un primer su suelo Tuvimos dos noches ahí Nunca tuve ningún problema Aparte De ser bombero voluntario Traje muchos años En ambulancia Vi 250.000 muertos El único problema Que tengo ahora Es que a las 3 de la mañana Me despierto Y no se por qué Muchas gracias Muy buen programa Bueno Me parece que hay Por lo que plantea el oyente Él siente que hay una conexión Entre la cantidad de veces Que estuvo cerca de muertos Y esto que le pasa De que se despierta a las 3 de la mañana Antonio Pero vos y yo Pero vos y yo Y nuestros oyentes Tenemos bastante Para decir de ese horario Fíjate que desde la época De Bebana Radio Con la que ganaste El Martín Sí, 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 sí Ya cuántos oyentes nos decían ¿Qué pasa que a las 3 de la mañana 2 y media 3, 3 y media Estoy durmiendo profundo Y me despierto? Y me despierto Y veo alguna figura O estoy angustiado Y yo siempre respondo lo mismo Es el horario En el que estamos más desprotegidos Porque nuestra conciencia Está prácticamente anulada Está el sueño profundo Nuestro psiquismo inconsciente Nuestro psiquismo profundo Se enseñorea Y ahí es cuando se abren Los canales extrasensoriales Parapsicológicos Ahí es cuando Estamos con una sensibilidad Lo que nuestros abuelos decían A flor de piel Y entonces Estamos más capacitados Para captar cosas Que en la vigilia Durante el día Nos pasan desapercibidas Por lo tanto Lo que nuestro oyente señala De algún tipo de relación Entre entidades desencarnadas Y manifestaciones en ese horario No, no me extrañaría en absoluto No me extrañaría Porque es cuando uno está La conciencia desdibujada Y más abierto A todas estas cuestiones paranormales Oye, te pregunto Te agrego algo yo Y por ejemplo Si esto se transforma En algo recurrente ¿No? Digo De la noche a la mañana Hay una sucesión De eventos similares En todas las madrugadas Me despierto siempre A la misma hora Pero eso no me pasaba antes Me empieza a pasar En un punto Que uno puede Hasta incluso Individualizar ¿No? Correcto Es un llamado a atención Esto puede tener que ver Con algún tipo De trabajo En nuestra contra Digo Puede Cuando ocurre así De un día para el otro ¿Es para prestarle atención? Es para prestarle atención Sobre todo En el ejemplo que vos das Que es La recurrencia Entonces Lo primero que yo diría Si esto sucede Alguien nos llama ahora Y nos dice Yo andaba lo más bien Dorma lo más bien No tengo problemas A partir de determinado día Me empezó a pasar tal cosa Lo primero que yo diría es Una consulta psicológica Sé lo que les digo Porque El psiquismo inconsciente Nos da información Nos puede estar señalando Algo que nos estresa Algo que nos tiene preocupados Con una consulta psicológica Si no tuviera relación Con lo psicológico Ahí es la segunda opción Que vos acabas de señalar Es posible Que la persona Este siendo víctima Inocente De una brujería De un maleficio De una magia negra Y entonces A determinada hora Eso lo está perturbando Ahí ya lo tenemos que ver Nosotros En parapsicología Esoterismo A ver si realmente Hay una fuerza negativa Que lo está alterando Más preguntas Que llegan al 11 2784 1073 Está Martín En la ciudad de Córdoba Y te pide ayuda a vos Antonio Dice Escuchen lo que le pasa Estoy aterrado Dice Hace seis meses Consulté a un Mano Santa Que me prometió Ayuda espiritual A partir de ahí Todas las semanas Me sigue pidiendo dinero Cuando yo le dije Que no podía darle más Este supuesto Mano Santa Me empezó a amenazar Con que ahora Los trabajos Iban a ser negativos Para destruirme la vida ¿Qué tengo que hacer? Gracias Bueno Reservamos su apellido Martín Qué situación Sí fuerte Sí fuerte Y que la he escuchado Muchas veces De distintas personas En tantos años De trabajo Que hago Por eso Primero y principal Hay que tener Mucho Mucho cuidado A quien Se va a pedir Una ayuda esotérica Aquí El oyente Dice Un Mano Santa Bueno Un curador Alguien Conocido Del lugar Sí Tiene que tener Mucho Mucho cuidado Porque fíjate Por no tener cuidado Lo que le está pasando Entonces Es un chantaje Si usted No me da la plaza Yo Le hago el trabajo En contra Lo perjudico En general Esta gente En general Estos charlatanes No tienen ningún poder Ni para ayudar Ni para perjudicar Lo que tiene Es un manejo Psicopático Son verdaderos psicopatas Que manipulan Aquella persona Que va Con ingenuidad Con inocencia A pedir ayuda Por un problema Que tiene Yo le diría A nuestro oyente Que ni se preocupe Corte el vínculo Con esta persona Y ya está Pero sirve Para tener En cuenta Si uno va a ir A pedir una ayuda Esotérica Para un psicólogo Lógica Espiritual A quien uno va Y realmente Estar seguro De que no se trate De un charlatán Y un chantajista De este tipo Más preguntas 11 27 84 1073 Buenas noches Buenas noches Héctor Mona ¿Cómo están? Una consulta Para Antonio Anoche Estaba acostado Estaba descansando En mi trabajo Me dormí En un rato Y en un momento Pensé que Había venido Mi compañero de trabajo Como justo estaba En el vestuario Somos dos nomás No hay más nadie Y pensé que había venido Él a buscar cosas En la mochila Que dejamos a veces Colgados los percheros Y yo como que Lo veía Veía la silueta De él Y le decía Facundo Facundo Y como que me paraba Y todo Pero yo ya estaba dormido Porque le gritaba Facundo Y no Y él Nada Y como que yo lo veía Que buscaba algo En la mochila Y por ahí En un momento Se fue Y yo quedé Como que Me senté Me senté de nuevo En las banquetas Y le gritaba Facundo Facundo Y él nada Claro Y en un momento Como que yo me quería Despertar Me pegaba Como un manotazo De ahogado Y como que Me quería despertar Y en un momento Me desperté Y me quedé asombrado Y digo ¿Qué pasó acá? La verdad Estaba redormido Pero tuve esa sensación De que me levantaba Lo veía a él Como que lo saludaba No lo saludaba Sino como le decía Facundo Facundo Pero no me daba bola Y era la silueta de él No la vi a la cara Bien bien de él Pero era la silueta de él Y le gritaba Facundo Y él nada Que más o menos Que ese sueño Porque aparecía mi alma Aparecía en vez de yo Despierto Bueno Antonio Carlos Gustavion decía Que cualquier sueño Que uno recuerda Y no se ocupa De interpretar Es como Si uno estuviera En la playa Encuentra una botella Con un mensaje adentro Y en vez de descorcharla Y leer el mensaje Se lleva la botella Con el mensaje Y el corcho puesto Y la pone De adorno En su casa Es lo que le está pasando A nuestro oyente Él recuerda perfectamente El sueño Ahora Se hace la pregunta De por qué ¿Por qué soñé Con este amigo? ¿Por qué En estas condiciones? Bueno No lo vamos a poder responder Porque como decimos siempre Los sueños No son significantes Son simbólicos Es decir Diez personas Sueñan lo mismo En las diez La interpretación Es diferente Tiene que ver En este caso Concreto El vínculo Con su amigo Si había pasado Algo Antes Si había habido Alguna dificultad O si este amigo Estaba padeciendo Alguna enfermedad O alguna preocupación Pero claramente El sueño Le está diciendo Algo No lo podemos Explicar ahora Porque tendríamos Que hablar con el oyente Para que me diga Todos estos datos Pero ahí Claramente Hay Un mensaje Que para develar Hay que hacer La interpretación De ese sueño En la historia De vida del soñante Y de la relación De amistad Que tiene Con esta persona A la que encontró En sueños Estamos hablando Con el maestro Antonio Laceras Y hay una pregunta Y una historia Recurrente En el programa Tiene que ver Con los vampiros Psíquicos Te voy a leer La pregunta Que nos manda Hermelinda De Ensenada Pregunta Puntualmente Si es real Que existen Vampiros psíquicos Estas personas Que parecen normales Como todos nosotros Pero que cuando vos Te acercas Te sacan La energía vital Y positiva Hablamos mucho De esto En el programa Me gustaría Que vos nos des Tu mirada profesional Antonio Digo Primero si existen Y después Bueno ¿Qué hago Si a esta persona Me la tengo que Seguir cruzando? Si existen Es una buena manera Folclórica Popular De decir Vampiros psíquicos Es muy Muy nítido ¿Por qué? Porque es esa gente Que a veces No lo hacen a propósito No lo hacen con maldad Sino que tienen Una carga Negativa Y desarmonizante Tal Que uno se levantó Nomás bien Toda la mañana Hizo cosas Te lo encontrás Al mediodía Le das la mano Lo saludás Tres minutos Y seguiste Y seguiste caminando Y ya sentís ¿Qué me pasa? ¿Se me fue la energía? ¿Será el calor? ¿Qué pasa? No El otro te chupó La energía vital y positiva No cualquier energía La vital y positiva Probablemente No lo hizo a propósito Probablemente No lo hizo por maldad Sino porque Su situación Energética Negativa Desarmonizante Absorbe La opuesta ¿Qué hacer frente a eso? Bueno Si se lo puede identificar Y decir No me acerco más A este Bárbaro Pero sino Los viejos métodos De la alta magia blanca Hágase su talismán amuleto Su elemento protector Cosas que como talismán amuleto En el momento Que quieren sacar Esa energía negativa Este objeto mágico Hace su descarga Y usted va a quedar protegido Eso es lo mejor Una pregunta más En el 11 27 84 1073 Hola Buenas noches Yo le quería consultar Al doctor Laceras ¿Por qué tengo Tantos sueños Con mi abuela? Ella falleció Hace tres meses Y realmente La sueño mucho En distintas ocasiones Y también Hay otro sueño Que me llama la atención Que lo tengo Cada tanto Es que yo Bajando unas escaleras Rápido, rápido Y que no se terminan Bueno Como siempre Cuando hablamos de sueños Y en esto De la interpretación Pero quizá Me quedo más Con lo primero Perdí un ser querido La abuela Hace tres meses Y ahora Aparecen sueños Me parece que creo Que a mucha gente Que ha perdido a alguien Es como la manera En la que busca El reencuentro ¿No? Los dos sueños Son de neta Interpretación psicológica Y tal como estás diciendo Tienen que ver Con situaciones Del soñante He perdido un ser querido Y durante estos meses Posteriores Sueño con ese ser querido Todavía no hice el duelo Todavía no puedo aceptar Que ya no está más De este plano Mi abuela El otro sueño También es psicológico Es más Vuelvo acá Al Gustavio Él en una técnica Que llamaba El sueño dirigido Una de las fórmulas Que utilizaba Era esa Decirle Al consultante Bueno Imagina que usted Está bajando Unas escaleras ¿Qué ve? ¿Qué encuentra? Porque el descenso Por las escaleras Es la búsqueda A los contenidos Profundos Del psiquismo De uno Habría que preguntarle A nuestro oyente Bueno Baja esas escaleras ¿Qué ve? ¿Qué encuentra? Y en base a eso Podríamos hacer La interpretación Bueno Yo te propongo Puntos suspensivos El jueves Retomamos El consultorio A todos los que se quedaron Con ganas Y a todas Manden sus audios Envía tu audio Al 11 27 84 1 0 7 3 11 27 84 1 0 7 3 Ahí podés enviar tu audio Para el próximo jueves Un nuevo consultorio Y Antonio ¿Cómo hacen para escribirte a vos? Para escribirme O cualquier consulta Que necesiten Lo mejor es Háganlo a mi WhatsApp Que es 11 49 49 28 50 Se los repito 11 49 49 28 50 Bueno Que tengas una excelente semana El jueves Volvemos en vivo Y yo te diría Que faltando A ver 31 minutos Que tengamos Excelente febrero Sí Por favor Por favor Ya estamos Sobre febrero Mucho Mucho Y bueno Para ser Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias Antonio Chau chau Ahí estaba el maestro Antonio Laceras en vivo 11 y media de la noche En punto En la República Argentina ¿Cómo estamos con las tandas? Ah bueno Entonces una tanda Y volvemos Por favor No se vayan Quédense Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rusi En la Pop 101 5 Suban el volumen Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral La noche paranormal Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Estreno Numeral La noche paranormal Me encantaría Que se suscriban Al canal de YouTube Arroba Tras noche paranormal Ahí subimos este programa Y todas las historias centrales Arroba Tras noche paranormal En YouTube Volumen arriba Historia central Estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rusi Relata La historia central De la noche paranormal Esta es La historia real De la isla Del hombre decapitado En primera persona Buenas noches Escribo desde Ciudad Evita La experiencia que deseo contarme Sucedió a mediados de 2020 Esta es mi historia Yo estaba de visita En la casa de un primo En la provincia de Corrientes Justo reventó la pandemia Y me quedé Digamos atrapado Mal no la pasaba Yo por supuesto Que era uno más De la familia Nosotros éramos amantes De la joda Habíamos fichado Un par de clandestinas Pero nos daba cagazo La cana Que siempre caía Una mañana Mientras estábamos desayunando Mi primo me dijo Preparate Esta noche tenemos joda En el banco de arena Yo no sabía que era eso Mi primo me comentó Que era una formación De arena en el río Planeaban una joda ahí Aquello me pareció Una cosa de locos Pero realmente estaba bueno Fuimos en lancha La pasamos realmente bien Nosotros éramos de esos Que rascan el fondo de la olla Pero mi primo Era amigo de pibes Bien acomodados Había música Tragos Y mujeres Llegamos a ir tres veces A fiestas de ese estilo Fue la última Donde se desató el quilombo Ya nos habían advertido Que si llegaba a prefectura Había que estar en calma Hacerse los boludos A la una de la mañana Nos avisaron que prefectura Estaba a punto de caer Ahora quiero aclarar Por qué mantengo anonimato En la joda había pibes Hijos del poder Pero también de narcos Uno de esos estaba bien mamado Vimos que pelaba un fierro Y decía ¿Qué me van a llevar a mí Estos pelotudos? Nos dimos cuenta Que se estaba por anomar quilombo El amigo de mi primo nos dijo Vámonos ya Hay una isla por acá Pero creo que solo vienen pescadores Nos quedamos ahí Hasta que pase todo Mejor eso Que nos vean rajando Y nos paran en el camino Fuimos los primeros en ir La mayoría no quiso creer En que iba a venir prefectura Después nos íbamos a enterar Que incautaban un montón de droga Creo que no es necesario Que explique por qué Eso no salió en los medios Ya lo dije Hijos del poder Pero bueno Sinceramente yo hubiese preferido Tener una causa Que vivir con todo lo que pasó Al llegar a la isla Llegamos Bajamos El lugar no era muy grande Comenzamos a dar vueltas No encontrábamos a nadie Pero sí vimos restos De viejas redes de pesca Ya de entrada Tuve un mal presentimiento Cuando vimos que no había Nada de señal En los teléfonos celulares Nos sacamos las zapatillas Y nos sentamos en la orilla A tomar algo Y comer papas fritas Queríamos esperar A que saliera el sol Para volver A eso de las dos de la mañana Nos acostamos en la arena Nos despertó un grito ensordecedor El más aterrador Que jamás pude oír Nos levantamos Comenzamos a mirar Para todos lados Mi primo dijo La que me parió Acá hay gente Vamos Vamos a mirar de nuevo Dimos varias vueltas Pero no encontramos nada Ni siquiera una cueva O rincón oculto Ya no quisimos Volver a dormir Yo estaba que me caía Del sueño Fui a orinar En unos árboles Estaba con ese asunto Que se demoraba Ya que había tomado mucho Mis ojos se abrían Y cerraban Escuché pasos Pasos atrás mío Pensando que era mi primo Dije Hace fila Pero entonces Escuché a lo lejos Una conversación Entre mi primo Y su amigo Giré mi cabeza Muy lentamente Allí no había nadie Fui con los otros A decirles que debíamos Irnos urgente Juntamos las cosas Subimos a la lancha Vi que el amigo De mi primo Peleaba con el arranque Nervioso Le dije Dale Dejate de joder No tengo buen humor Loco Pero no era ningún chiste El motor no arrancaba Intentamos de todo Eran ya las 4 de la mañana Nos acostamos de nuevo En la arena Esperando ver algún pescador Al amanecer Otra vez nos despertó Un grito Pero esta vez Era mi primo Miraba para todos lados Y decía La rep*** Madre que te parió Me tiraron del pelo A las 5 de la mañana Nos despertamos de todo Quisimos desayunar Teníamos una conservadora Con frutas Y con hielo Ya que la idea Era preparar cócteles En la joda Casi vomitamos Al abrir la tapa Todo estaba podrido Como si hubiesen pasado semanas La desesperación Comenzó a ganarnos Por suerte Encontramos mangos En unos árboles Y al menos Pudimos llenar el estómago Otra cosa que me acuerdo Es que hacía calor A pesar de ser otoño Quise mojarme un poco En el agua Mi primo Siendo conocedor del río Me dijo Busco un palo o algo Para ver la profundidad El río tiene pozos Que te succionan Busqué una rama Allí donde no era profundo Fui y me mojé un poco Justo antes de salir Sentí ligeramente Algo frío Rosando mis tobillos Como dedos Salí rápido A las siete de la mañana Seguíamos sin ver a nadie Ya no daba más del sueño Les dije que me tiraba un rato Tuve un sueño espantoso Una pesadilla Estábamos los tres en la isla Peleábamos No sé por qué Yo tenía un machete en la mano No solo asesinaba A sangre fría A mi primo Y su amigo A machetazos Sino que también Les cortaba la cabeza El sueño Terminaba conmigo Escapando en la lancha Juro Por el amor de Dios Que cuando les dije Que me iba a tirar un rato Solo me puse Bajo unos árboles Que daban sombra Cerca de ellos Pero al despertar Estaba en lo profundo De la isla Durmiendo Sobre un montículo De tierra A día de hoy Creo que aquello Era una tumba No le dije nada A los demás Para no asustarlos A las ocho de la mañana Vimos a lo lejos Una canoa Que se acercaba lentamente Le hicimos ceña Gritamos Y vimos que el remero Apuraba un poco la marcha Algo estaba fuera de lugar Nos quedamos un poco embobados Tratando de entender Qué pasaba Cuando estaba a pocos metros Nos dimos cuenta La persona que iba remando Vestía ropas antiguas Y no tenía cabeza No voy a mentir Yo me puse a llorar Mientras corría Fuimos a escondernos Todos juntos Contra unos arbustos Escuchamos pasos Dando vueltas Durante un largo rato También la temperatura Descendió brutalmente Comenzamos a tiritar Y nos salía vapor Por la boca Ninguno quiso mirar Nos quedamos juntos Casi pegados Unos con otros Momentos después salimos Vimos pisadas en la arena Pero ninguna canoa Volvimos a probar la lancha Inexplicablemente Ya funcionaba Juntamos todo Y volvimos rápidamente Nunca pudimos explicar Dónde habíamos estado Cuando volvíamos en la lancha Pasamos por una isla Que conocí al amigo De mi primo Al lugar donde tuvimos que ir Tiempo después Mi primo me iba a contar Que mientras pescaba En la costa Pidió carnada A unos viejos pescadores Y aprovechó Para contarles La experiencia Estos se miraron asustados Uno se hizo La señal de la cruz Y le dijo Dios los cuida Mi hijo Si no No salían de ahí No sé Si todo lo que me pasó Después fue producto Del miedo O fue real Pero durante varias Noches consecutivas Llegué a escuchar pasos En la oscuridad De mi casa O incluso veía Esta sombra alta Y sin cabeza Contra una esquina De mi cuarto Estaba de espaldas Tiritaba de frío Cuando encendía la luz Siempre había Un charco de agua Podrida En ese lugar De mi casa Mi primo Y su amigo No quisieron Tocar más el tema Ellos también Quedaron afectados Fui a la iglesia Y un cura Me dijo Que ore Por el alma En pena De aquella isla Pero eso No dio resultado Los sueños Regresan De la nada Una vez Soñé Que decapitaba Toda mi familia Ponía las cabezas En bolsas de papa Y remándolas Llevaba hasta la isla Donde las enterraba Como si fuesen Un valioso tesoro Pesadillas Vividamente aterradoras Un tío Al que se lo conté Me dijo Que la isla Tiene un misterio Que debe ser revelado Yo sinceramente No tengo fuerzas Para investigar Ni con toda la prefectura Al lado Me animaría A volver ahí Ya van casi tres años Pueden pasar Muchos meses De tranquilidad Pero de la nada Vuelvo a despertar Temblando Y a los gritos Sueño Estar en la oscuridad Escuchando como el viento Mueve las aguas del río Sintiendo arena En los pies Vuelvo a estar ahí Donde habita el horror Un misterio oculto Donde una parte mía Quedó para siempre En la isla Del hombre decapitado Esta historia es real 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 Regido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101-5 Hector Hector ¿Cómo andás? Walter De Temperley La verdad que yo Esas historias No sé si Creerles O no Son muchas cosas Que por ahí No te dan a Te dan a entender Que por ahí Puede llegar a ser inventado En el sentido De que Vas a tomar algo Con la supuesta Mujer Y si es un espíritu ¿Cómo va a tomar Algo líquido? La mancha Después cuando la dejas Si es un espíritu Abre Cierra la puerta Del coche Del vehículo Es raro No, no, no Son cosas Que por ahí No concuerdan Y yo creo que Alguna vez Se ha Comentado esto Y después Cada uno La replica Como quiere O le pone Como vos dijiste Es el final Que quiere Hola Héctor ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo El público De Noche Paranormal? Un saludo grande Bueno Respecto a lo que Estamos hablando A lo que A la consigna Del programa de hoy Es que son todos Arquetipos Arquetipos Que suceden En determinada Área De una ciudad Por ejemplo En México Tenemos La mujer Cara de caballo La pata sola Son todas Variantes De la llorona Digamos Son todas Variantes Entonces Hay casos Que son parecidos Porque son arquetipos Que tal Héctor Buenas noches Te quería Avisar una cosa Porque te escuché Muchas veces Comentar Y no hiciste Referencia A esto Capaz que no lo conoces Hay una película Que se llama Fantasmas de Buenos Aires Con Pepe Arias Y el argumento De esa película Es este asunto De que el tipo Va a bailar Se levanta la mina Después la mina Se olvida Se olvida la ropa En el centro Y al final la encuentro Todo esto es una película Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo te va? Es verdad lo que decís Con ese criterio En cada Pueblo Cada ciudad Que tiene un cementerio Debería pasarlo La dama de blanco Y Digamos Si bien el ser humano Es un poco crédulo No debería pasarle Hoy por hoy A mucha gente Que se yo Con todo el tema De De que sabemos Todas las historias Y todo Que es una historia Bastante divulgada Una leyenda Mejor dicho Pero bueno Los escucho siempre Y les mando un abrazo Héctor ¿Cómo andan? Escuché la historia Estoy escuchando los comentarios Me imagino Cómo será la historia Pero creo que un poco Tiene que ver Con el relato De la creación De los mitos urbanos Cada uno Le pone El condimento Según Lo que a él Le pareció Y en función de eso Ahí se va Salpimentando Digamos Entonces En cada provincia En cada país Hay una historia igual Pero con una diferencia mínima Y ahí ya tenés La formación De un mito urbano De La chica del taxi En la de cementerio Que son más o menos Lo mismo Con Lugares Y objetos Y cosas típicas Y después de ahí Forma la historia Que se te ocurre Saludos Alejo Hola Héctor ¿Cómo va? Te quería contar una historia Pero no es paranormal Que tiene que ver Con lo de Lo de la chica Del cementerio Mi abuela Ella era muy creyente De lo paranormal Pero siempre me contaba Una historia Ella vivía cerca Del cementerio Espeleta Y era amiga De De la hija Del cuidador Del cementerio Que Me parece que vivía En el cementerio Hace muchos años Y me contaba siempre Que la chica En un momento Fue a bailar No sé si era El baile ese Que se llama Que tal Que Va Se llamaba No está más Y después Se conoció A un hombre Y la quiso acompañar Hasta donde ella vivía Y ella no quería Y bueno La terminó acompañando Igual Y cuando La chica Entra al cementerio El tipo sale corriendo Así que por ahí Tiene una explicación Que no es paranormal Y bueno Después El que salió corriendo Por el miedo Inventa lo demás O Se lo imagina No sé Héctor Buenas noches ¿Cómo va? Gaby El Anus Bueno Por ahí medio tarde Ya Pero no La historia Esa ya Es recalzadora Yo no soy Tengo 38 años Pero que tengo Uso de razón Cuando sos prive Siempre te contás cosas Y era la La misma historia De la mancha café Y siempre Era mi historia Increíble Como lo sostenía El chabón Pero bueno Si es verdad Ya canso Héctor Esa historia Es mentira Es mentira Héctor Yo la conozco Desde que tengo Trece años Más o menos Es mentira Es mentira Es mentira Esa historia Héctor Ya cansa Esa historia Aburre Héctor Saluda Matías De Moreno Felicitaciones Por Martín Fierro Según lo que dice Este muchacho No es creíble Ya sería mucho Ya Que toca la mano fría Que la besa fría Que esto Que lo otro No, no No es creíble Para nada Saludo a estos Abrazo Hola Héctor Buenas noches Con respecto A la historia Esta De la mujer Que se pierde En el cementerio Creo que Todos los pueblos En el interior Tienen una historia De estas O sea Sabemos Que El amigo Del amigo O el conocido Del conocido Pero siempre Alguien Refiere Como que Pasó por Esta situación Es algo muy común Es parte Del folclore Del interior Y bueno Allá en Santo Tomé Provincia de Santa Fe Donde vivía yo Hay uno de los colectivos Que terminaba En el cementerio Y era muy común De Que se yo De la gente Que vivía por ahí Contar esta historia De que Había una Una mujer Vestida blanco Que se perdía Pero Para mí Es muy normal Es parte Del folclore Del interior Hola gente Les mando un audio Porque estoy manejando Estoy trabajando No sé Me pasó en la costa Que apareció Un hombre de la nada En la ruta En la parada Del colectivo Y yo estaba Con un amigo Subimos al colectivo Con el hombre Este Y arriba del colectivo Había tres Cuatro personas En la ruta No había nada No sé De dónde salió De dónde apareció Este hombre Y cuando subimos Con este chico Que subimos los tres Al colectivo Nos ponemos a hablar Con el muchacho Y le digo Che Y dónde está El hombre Que subió con nosotros Esto se lo pregunto A los 300 400 metros De haber avanzado El colectivo Y no estaba más Desapareció Y no sé De dónde apareció Ahí en la parada El colectivo Porque no había casa No había casa No había No había nada Estábamos nosotros Solo En el medio De la ruta Nosotros caminábamos De Mar del Plata Hacia Villa Hacia Villa Gesell Y en un momento Estábamos cansados De caminar Nos paramos En la parada El colectivo Y este hombre Apareció De la nada Subió al colectivo Con nosotros Pero Después desapareció Desapareció así De la nada Para mí era Un espíritu Si te despertás Sobresaltado A la madrugada Y ves una entidad Parada En la esquina De tu habitación Tranquilo Estás protegido Escuchás La noche paranormal Hasta la medianoche En la pop 101.5 Pero bravo Casi las 12 de la noche En la República Argentina Ya está listo Gustavo Galván Para la trasnoche De la pop Bienvenido Gustavo ¿Cómo estás? Bien ¿Y usted? ¿Todo tranquilo? ¿Todo tranquilo? ¿Ayer estabas tomando mate? Traje el termo Traje todo Mirá Fue la primera vez Juro Que traje ese termo Acá a la radio Me lo mandaron ayer Le quiero agradecer No, no lo voy a nombrar Porque es marca Pero le quiero agradecer A la empresa Que empieza con Lumi Y termina con Lagro Que me mandó Un termo a mi casa Por las pavadas Que digo acá al aire Sí Conté que estaba tomando mate No sé qué Llega a mi casa Me dice el muchacho de seguridad Te dejaron algo en la puerta ¿Qué me dejaron? A ver Vi la forma de la cajita Y digo bueno No sé qué puede haber acá adentro Se hace tic-tac Tic-tac Abrilo vos Le dije Abrilo vos Y era un termo El mismo que tenés vos Este termo Luminox Sí, tal cual Está buenísimo este termo Oíme ¿Y tomás mate toda la noche acá? Sí Tranquilo ¿Amargo o dulce el mate? Amargo Me recomiendan una No sé cómo van a ser Para no decir la marca Pero me recomiendan Una marca de hierba Sin decir la marca Yo A ver Pará Vamos acá Vamos acá Yo soy súper exquisito Con las hierbas ¿En qué sentido lo decís? ¿La que se toma o la que se La que se fuma? No, no No, la que se toma Yo uso Acá me van a matar Me van a crucificar Gordo, fifí Hierba orgánica ¿Te cuento qué? Te cuento A ver Ya mi cara se está transformando Bueno, pero pará Pará ¿Te cuento por qué? Sí Primero porque yo tengo una dietética Y la vendo Segundo porque Ah, no sabía eso Claro Segundo porque La hierba A ver Es una hoja Que sacan una planta Sacan la planta La planta se seca Y después la parten Y vos te tomás eso Con todo lo que tiene La hoja encima Adentro y demás Y si esa hoja Tiene pesticida y demás No, no A un chabón Con una esponjita Sacándole Todo lo que le tiraron Para que no tenga Dicho y demás Y todo eso Lo que vos le ponés al matiz Te lo tomás ¿Vos sentiste diferencias Desde que tomás hierba orgánica En tu organismo O en tu vida real? A mí me gusta más Y es como que Te sentís más seguro Es como que En eso te banco Oime Y hierba con Cosas extras Tipo naranja Cáscara de limones Yo soy asqueroso A mí me gustan Todas las hierbas Yo no O sea Si no A ver Yo tomo hierba orgánica Por esto de fifí y demás Porque no quiero Tomar eso Contaminarte Pero A mí me gusta cualquier hierba Es raro que no me guste Una hierba Y hay hierbas Que no le gustan a nadie Que a mí me encantan Hay unas que son Que vienen saborizadas De naranja Que todo el mundo dice A mí me gustan Es hierba con jugo Tanguero Y A nadie le gustan Y a mí me gustan Van gustos chicos ¿Cuántos mates Tomás Antes de cambiar la hierba? No Depende del mate eso Depende del mate Porque hay mates Porque no le estoy tomando yo el tiempo Ayer por ejemplo Depende que mate tengas Tengo uno de plástico Bueno Depende del tamaño Y la cantidad de hierba Que le pongas por ejemplo También Y depende si sabes cebarla o no Porque mucha gente No sabe hacer el mate Quema la hierba La hierba se lava Antes de tiempo Al toque Y aparte tiene como un sabor Más amargo Un sabor feo Te deja A mí me gusta amargo No, no Pero no es el sabor De la hierba Es el sabor De que Nada Está feo el mate Pero por ejemplo Un promedio De veces Que cada tanto Hay que cambiar la hierba Cada cuanto ¿Diez tomadas? Si No Si el mate es grande Si es un mate Grande clásico Ese que es como una calabaza Grande No te dura mucho más ¿En serio? ¿Tanto? Sí Y sí Pero también lleva Casi 300 gramos de hierba Claro, claro Oíme Si se te enfría Exagerado Pero bueno Si se te enfría Ya hay que tirarle a la hierba Y ahí la caga A mí no me gusta El mate frío recalentado No te gusta No O sea Muchas veces lo revís ¿Qué pasa? La hierba no es lo más barato ahora Entonces De repente te llamaban para hacer algo Y dejaste el mate Se te enfrió Y lo querés revivir un poco Y bueno No, no queda Para mí le cambia mucho el sabor Podría Yo ya me estoy yendo Pero me gustaría Si alguien me puede regalar Sí Porque no No lo quiero comprar No de rata Sino porque valoro mucho el gesto Valoraría mucho el gesto Si alguien me puede regalar Un equipo de mate Pero el termo ya lo tengo Bueno, viste El mate El bolsito El mate La azucarera Esa cosa El mate que trajo El otro día el flaco Que no me acuerdo el nombre Este Que vi en Polonia Ah, no le presté atención ¿Qué tenía? Tenía un mate que estaba buenísimo Ese mate Ah, eso Y aparte tenía la tapita Que se yo cuánto Pero esos mates están geniales Ah, claro Vos te haces un Carga mucha hierba Entonces igual lo sabés cebar Y Eso viste que dejás por la mitad El mate Que haces como huequito Todo eso Te dura mucho más el mate Te dura mucho más la hierba Y la última El mate Sí ¿Se toma acompañado O se toma solo? Yo siempre digo que Que tomar mate solo Es un momento Es un hito En la vida de una persona Pero positivo Súper positivo Pero es como La primera vez que vas De vacaciones solo La primera vez que vas Al cine solo El primer mate solo Es como un hito en la vida De mucha gente Bueno Ahora yo a mi casa Me voy a preparar el mate Porque ya acabo de cenar Conmigo bastante rápido Me recomendaron No tomar mate de noche Porque parece que no Te altera el sueño ¿No? Supuestamente te despierta Por la mateína y demás Pero a mi no me Yo tomo mate Tomo café de noche Y no me hace Que no me duerma Pero vos sabés que Lo que si me sorprendió Es que no tenía hambre Tomé mate 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 Y no Allá no fui a dormir Como a las 5 de la mañana Sí Y no tenía hambre Y había cenado acá A las 10 de la noche Dije Che loco 4 o 5 horas Y todavía no tengo hambre Sí Y bueno En lo que sí Fui al baño un montón de veces Y sí Eso es lo que pasa Cuando tomas mate Y sí Pero un termito Un termito a la noche Yo me clavo tranquilo Este Y Yo me clavo un par Y Claro Y a dormir Soto mal que me clavo un termo Pero bueno Sí Se entendió Sí Bueno me voy a tomar mate Gustavo que Dios te ayude Macarena te la debemos Bueno Fijate ¿Sabés qué? Fijate la temperatura del agua Andá buscando Un papá eléctrica Bueno pero andá buscando Puedo poner la temperatura que quiera Andá buscando la temperatura del agua Porque una vez que encontrás La temperatura del agua Es como A ver si me recomiendan Lo que estoy haciendo En la pava eléctrica que tengo Sí Dice mate En un lugar De la perilla Pero yo le doy un toque más O sea De mate Le doy un cuarto de perilla Más para adelante Como para que esté Un toque más caliente Bueno Hay médicos que te dicen Que no Que no va El mate tan caliente Mirá Por el tema del esófago Y demás Este Qué sé yo Eso va Es una cuestión de gustos también Mucho Lo que no estoy todavía A mí me gusta el mate Bien caliente también No estoy definiendo Si le agrego Edulcorante líquido O azúcar Posta Porque estuve probando El amargo me gusta un tiempo Después quiero tomar Un mate dulce Ayer me compré Un líquido edulcorante El más conocido No No O sea que me gustó Bueno No le tuve la medida Lo único Me quedó demasiado dulce Le puse un chorro Me parece que se me desarpé Sí Un par de gotitas Pero después Me recomendaron azúcar Azúcar mascavo El azúcar mascavo Engorda igual que el azúcar Pero me encantó Me tomé otro azúcar Me encantó Si querés Si estás buscando un endulzante No calórico Lo que te recomiendo Es que pruebes dos Uno es el eritritol Y otro es el xilitol Yo iría por el eritritol Eso se compra en una dietética Obvio Obviamente Te tiro el chivo Perfecto Ya ahora Bueno Voy a probar todo eso Y mañana te cuento Pero fuera de Cuba Probá el eritritol Buscá Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil